Breaking news. Buenas tardes, Chusmilla. Interrumpimos la emisión para avanzarles una noticia importante de última hora. El gobierno acaba de declarar la constitución inconstitucional. Según los expertos legisladores, consultados por el Ejecutivo del documento fundacional de nuestro Estado, solo se salvarán las tapas forradas en cuero y un par de páginas en blanco que hay al principio y al final. Y ahora, a seguir por la mierda que es la que estuvieran ustedes viendo. Aquí tenemos la viñeta de Miguel Brieva, escribiendo La gran aventura humana, una gran obra recopilatoria de los trabajos de Miguel Brieva. Compañeros, camaradas, amigos, ¿qué tal estáis? ¿Y por qué estoy aquí con estas obras de Miguel? Bueno, porque es nuestro invitado de hoy. Tenemos el honor de que Miguel, una leyenda viva de la ilustración, dibujante, autor, escritor, persona sensible, humilde, inteligente, culta... Este con nosotros. Además, él fue, como sabéis, el autor de las dos portadas de mis dos últimos libros. Y nada, vamos a estar hablando de arte y capitalismo. Sabéis que él, bueno, es una persona que estuvo trabajando en el País Semanal el jueves, en Rolling Stone, en un montón de publicaciones burguesas y también en publicaciones comprometidas y sociales, ¿no? Como por ejemplo ahora hace un trabajo muy grande en Ecologistas en Acción. Nada, compañeros, espero que disfrutéis muchísimo de las charlas que tuvimos sobre arte y capitalismo, los límites de la cultura y el capitalismo, las posibilidades de pasar a una sociedad mejor, a una sociedad socialista, democrática o por lo menos postcapitalista. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? Ha sido un honor tenerlo aquí y espero que disfrutéis tanto como yo de esa entrevista. Y por cierto, chicos, deciros que el próximo programa, como os puse las publicaciones, vamos a hablar de la LOMLOE, la reforma de la ley de educación tan importante de secundaria, de educación secundaria obligatoria y bachillerato. Entonces, si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, hacedmela aquí, ¿vale? Ponéis en los comentarios LOMLOE, dos puntos, y me hacéis la pregunta que queráis para el próximo capítulo que estoy preparando. Lo estoy preparando mucho tiempo porque es un análisis pormenorizado de la LOMLOE y es una ley que tiene tela, ¿eh? Que tiene tela, hay que cortar y quiero explicarosla bien con las cosas positivas, las cosas negativas. Spoiler, creo que hay bastante más de negativo, pero bueno, lo iremos analizando seriamente, con la ley en la mano y además partiendo de mi experiencia como profesor, ¿vale? Así que ya sabéis, si tenéis cualquier duda, LOMLOE, dos puntos y la pregunta que me queréis hacer, ¿de acuerdo? Si pensáis que este trabajo que hago aquí es un trabajo interesante y que merece la pena apoyar, pues os agradecería darle un like, compartir y suscribiros, suscribiros al canal, que no creo que haya muchos youtubers marxistas, ¿no? Y nada, un abrazo muy grande y un beso para todos, nos vemos en el próximo capítulo, nos vemos en el futuro, construyémoslo. Buenas a todos y a todos, amigos, camaradas, compañeros. Aquí estamos con Miguel Brieva, lo saludamos desde aquí, desde Cartagena. Un abrazo y un saludo para Madrid. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, John? ¿Cómo va todo por aquí? Pues nada, muy contento de tenerte aquí en el programa y seguro que muchos de nuestros seguidores, del público, de los amigos que nos ven, que además seguro que te conocen, que me consta que muchos también admiran tu obra, pues seguro que están contentos de verte por aquí. Bueno, pues nada, guay, a ver qué tal va la cosa. Muy bien, pues nada, ya lo comenté en la introducción, pero vamos a tener un formato de charla entre amigos. Muchas veces Miguel y yo nos ponemos a hablar por teléfono y se nos dan las uvas. Todo esto va a ser un poco así, pero sin que nos contemos cosas personales. Nada del color de la ropa interior ni nada por el estilo. Esta vez hay que contenerse. Exacto. Entonces, bueno, Miguel, vamos a empezar hablando un poquito, porque yo sé que es algo que te preocupa. De hecho, tienes críticas bastante duras al sector publicitario y ahí me siento bastante identificado contigo en tu obra. ¿Tú crees que puede haber, o sea, cuál es el futuro, el futuro, el presente, cuál es el presente de un artista en el capitalismo? ¿Se puede vivir sin comprometer el arte? Bueno, yo que sé, ahí hay muchas preguntas, en fin, como de distinto nivel, ¿no? Una cosa es cómo se puede bregar dentro de un sistema en general bastante injusto y desquiciado como es el capitalismo para hacer esas, esa cosa que siempre ha sido como ir desvelando un misterio que es la función propia del arte, ¿no? Y luego también habría que hablar mucho sobre qué es el arte a día de hoy, en fin, el arte ya de la post-postmodernidad, o sea, es complicado y más en un momento como el actual en el que podríamos decir que yo ya estoy casi a punto de hacer una aseveración que para mucha gente puede sonar disparatada o enloquecida, que es que a día de hoy yo siento que toda forma de arte o de creatividad que de algún modo no empieza a apuntar o alumbrar una vía alternativa al atolladero en el que estamos a día de hoy, yo empiezo a dudar que sea arte, aunque se vista de arte con los ropajes más estéticos y sofisticados, empiezo a pensar que si no nos sirve a los seres humanos que lo alumbramos y lo consumimos, si no nos da respuestas a nada, si no nos hace trascender en ningún sentido, si como mucho es una forma más de entretenimiento para pasar el rato mientras esperamos a la muerte, en ese caso creo que no lo deberíamos de considerar arte, nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos como seres humanos dando eso por bueno como arte, pero ya ves que, en fin, que son temas complejos y que además yo voy, no tengo pelos en la lengua, vamos. Genial, estás en el lugar adecuado. Mira, estaba por aquí con este libro tuyo, ¿lo recuerdas? Pues hay una viñeta, que lo estaba ojeando y hay una viñeta, que sale una pareja que se están haciendo un selfie y entonces está como en el apocalipsis, que es una temática muy recurrente, una iconografía muy recurrente en tu obra y entonces están diciendo, bueno, nos han fastidiado el puente del Pilar, tal, dice, ya no vamos a poder colgarlo, no sé si dicen en Nauseagram, o sea, es todo como un poco ese arte o estético como narcótico, ¿no? Que tú, digamos, separarías quizá del arte, que además creo que también eso ha implicado una reflexión en tu propia obra, ¿verdad? Sí, 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 porque yo al principio trabajé mucho más en la línea, digamos, satírica, o sea, en la tradición de la sátira, de desvelar un poco las mentiras, los trampantojos, los falsos mitos, etcétera, que hay en cada época histórica, pero digamos que yo, después de haber empleado eso como técnica predominante en mi trabajo durante muchos años, mi intuición ha sido que cada vez la eficacia de ese tipo de mensajes iba perdiendo fuelle en tanto nos íbamos adentrando en una realidad que ya misma, que ya iba incorporando los elementos de lo grotesco y de lo retorcido y de la evidencia de la mentira cada vez de un modo más explícito. Entonces, si ya el rey está desnudo, ya no podemos señalar y decir que está desnudo el rey. No, sí, sí, ya lo sabemos todos, está desnudo, pero es que seguimos para adelante. Entonces, claro, ahí ya estamos en otro paradigma, ¿no? Y entonces, al menos yo lo siento así y por eso es verdad que estos rollos apocalípticos y distópicos, cuando a día de hoy ya se han convertido casi en el ABC rutinario del pasatiempo nocturno que cada persona tiene, ya sea a través de videojuegos, series, etcétera, etcétera, pues está claro que los resortes interesantes que tenía lo distópico, lo apocalíptico, ya no son operativos, porque la gente los ha, de algún modo, los ha interiorizado y banalizado en su propio consumo como rutinario ya sin trascendencia, no hay capacidad transformativa. Entonces, llegado a ese punto, me parece que lo verdaderamente rompedor es algo tan sencillo como simplemente imaginar una alternativa a esto, la que sea. Hay infinitas alternativas a esto, solo tenemos que echar la vista atrás y toda la historia de la humanidad es una alternativa al momento actual, ¿vale? O sea, nos podemos ir parando siglo por siglo, cultura tras cultura, y ya si nos perdemos en, digamos, en la prehistoria que ya es infinita y además en la que es difícil adentrarse, pero que sabemos que se fundamentaba en pequeños grupos, en una convivencia cooperativa, colectiva, en la que el individuo apenas existía, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos damos cuenta de que esta cosa que vivimos a día de hoy, este capitalismo nihilista y autodestructivo es una cosa muy reciente, aun por más que ahora con el eterno presente este del capitalismo, tendemos a imaginar que es que no ha existido nunca nada distinto a esto o alternativo a esto, ni por supuesto puede existir más adelante, ¿no? Lo cual es absolutamente loco porque cualquier acercamiento mínimamente histórico nos hará ver que ha habido millones de culturas alternativas a esta y las posiblemente las, si conseguimos sobrevivir como especie, las va a haber a posteriori. O sea, es un espejismo un tanto enloquecido que implica la sociedad actual de este momento, ¿no? Pero por eso yo creo simplemente en, y es en lo que me he empezado a dedicar un poco mis esfuerzos y luego más aún a raíz de empezar a colaborar activamente con ecologistas en acción, etcétera. Bueno, pues justamente creo que eso además es lo que representa un reto artístico de primera magnitud, o sea, ser capaz de transmitir a los demás, primero uno mismo capaz de generarla y luego transmitir a los demás esa otredad, esa extrañedad de, esa extrañeza de una visión alternativa, ¿no? Y para lo cual podemos apoyarnos en elementos del pasado y utilizando eso como casi como manera de alzarnos y ponernos en pie y luego nuestra capacidad de imaginación para proyectarnos en el futuro, ¿no? Pero ahí es donde yo creo, o eso es al menos, todo lo que, el arte ha sido siempre abrir horizontes dentro de la sensibilidad de lo humano en cada época, pues a día de hoy el arte más que estar enfocado en eso, está enfocado en lo contrario, ¿no? En como cerrar más y más el horizonte en este, digamos, única visión que propone el capitalismo, ¿no? Que es la de cual, en fin, cualquier mensaje vale cuando el mensaje profundo o la moraleja es este es el único mundo posible. Compra, esto es lo único posible, esa es la gran moraleja de todos nuestros relatos actuales. Sí, la verdad que, oyéndote, se me ocurren muchas reflexiones, ¿no? Entonces, si veo que sigues hablando y te enredas mucho, como hay confianza, te voy a parar, porque si no... Si tú haces un gesto así, yo ya sé que estás impaciente y dices, joder, a ver si te callas ya. ¿Me pongo así a hacer así con los ojos? Sí, 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 tú hagas así, yo ya. Me toco así la oreja. No, bueno, pues te cuento que estaba pensando, yo aquí, esto vamos fluyendo, ¿no? Y no es habitual que un artista, que además vive de su arte, como es tu caso, reflexione críticamente sobre su obra, porque, claro, el mercado, y seguro que en esto vas a estar de acuerdo, lo que hace es ponerte en un nicho, ¿no? Entonces tú estás en ese nicho y ya te has hecho tu lugar. Y lo lógico es que lo sigas reproduciendo, ¿no? Entonces recordaba a Prince ya en el siglo XXI, cuando le decían, bueno, porque él, bueno, luego empezó, o sea, redujo mucho el contenido, no mucho, pero ya no se dedicaba tanto a letras eróticas, medio pornográficas y tal, que fue el caso de los 80, ¿no? De hecho, la etiqueta esa de Parental Advisory, Explicit Lyrics, eso salió por un disco suyo. Un disco suyo, de hecho, Purple Rain, pues un singer que se llamaba Darling Nikki, que había una mujer que se masturbaba con una revista porno y tal, bueno, y entonces eso lo vio, lo escuchó la mujer de Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos, y se lo escuchó a su hija, y entonces se reunieron ahí y hicieron la cuestión esta. Bueno, el caso que le decían, bueno, ¿por qué ya no haces esto? Dice, es que ahora lo hace todo el mundo. Dice, es que cuando yo lo hacía tenía sentido. Dice, pero ahora no tiene sentido. Es en el sentido de, está un poco lo que tú hablabas, ¿no? Está integrado, ¿no? Ese cinismo. Ya está como dentro, es como una vacuna, dentro del propio sistema, ¿no? Ya son capaces de decir, mira, es que esto es una mierda, y lo digo yo, ¿no? Que soy el poder. Es que esto, ya es que, me recuerda incluso, esto es un poco extremo, ¿no? Pero cuando George Bush, años después de la invasión de Irak, no sé si viste ese vídeo, salía en una conferencia así para empresarios y tal, y decía, ¿dónde están las bombas de destrucción masiva? Y empezaba así en el atril y se ponía a mirar por debajo. O sea, haciendo broma de eso, ¿no? O sea, es que realmente yo muchas veces, además te lo decía, al principio, cuando empezamos a hablar y tal, te decía, joder, digo, es que cada vez veo que tiene más difícil reírte de esto, porque es todo ya demasiado loco. O sea, a ver cómo haces... Bueno, aún hay margen, ¿no? Aún hay margen. Yo te he visto hacer a ti cosas muy locas. Pero te lo ponen difícil, o sea, es como ya tienes que meter un triple desde mitad de la cancha, porque la realidad está muy enloquecida, ¿no? Sí, yo por eso digo que son más también un poco en función de cuál sea tu objetivo, pero si tu objetivo es, como era en mi caso, primeramente explicarme yo las cosas que no entendía, explicarme el mundo y luego, en la medida de lo posible, en la medida que yo siento que he alcanzado a entender algunas cosas, poder compartirlas con los demás y, bueno, y hacer que, digamos, que tratemos de obrar en consecuencia con eso que ahora vamos conociendo, ¿no? Entonces, es verdad que a día de hoy, por ejemplo, en el caso de las distopías que hablábamos, cuando las distopías se inventan y las primeras distopías como 1984, Un mundo feliz, etcétera, está claro que son distopías hechas con el ánimo de despertar la conciencia de la gente. A día de hoy lo que tenemos son distopías de entretenimiento para pasar el rato, para entretenerse, que es toda la sociedad capitalista se basa y toda la cultura capitalista es eso, que sea un producto, que se pueda mover dinero y luego que sea, como mucho, entretenido, o sea, que nos entretenga un rato mientras hacemos tiempo para morir, básicamente, que es la parte del futuro. Esto lo decía Agustín García Calvo todo el rato. Entonces, bueno, frente a eso, por ejemplo, en el caso, pues habría que decir, ostras, o le damos una vuelta a la distopía o la distopía ha dejado de ser un elemento emancipatorio. Entonces, se ha convertido ya en una herramienta más de esto, de esta banalización de los relatos como entretenimiento, que es Netflix y todo esto y tal. Entonces, ¿qué tipo de relatos no serán banalizados o cooptados por el capitalismo en cualquiera de sus formas? Pues quizá ese es el reto, o sea, andar con relatos que al capitalismo simplemente no le vayan a interesar o no los pueda extraer porque, digamos, como que llevan ya un antídoto anticapitalista dentro, ¿no? O algo así. Y a día de hoy yo no creo que haya fórmulas, pero creo que la fórmula principal es simplemente ser, tener la osadía y la imaginación tremebunda para ser capaces de vislumbrar cosas más allá del capitalismo o más acá, como queramos, pero en el que ese trasfondo que lo homogeniza todo y lo resigna todo, ¿no? A esa especie de resignación depresiva en la que estamos ahora, bueno, pues se trata de romper con eso. Pero claro, para eso, digamos que los creadores deberían de sentir esa pulsión de que su arte sea útil. Si es que ellos, o sea, fíjate que útil y arte es un paralelismo complicado, ¿no? Pero yo hablo útil en un sentido muy abierto, no hablo de una utilidad pragmática. Sí, que pueda mover, ¿no? Que pueda mover. Hablo de, por ejemplo, yo siempre pongo la metáfora de, estás en una casa y la casa está empezando a temblar y se están empezando a caer cascotes. A lo mejor lo que necesitamos en ese momento es hablar de qué le pasa a la casa o de cómo le ponemos aquí unos, no sé, algún tipo de sujeción para, mientras tanto, ver cómo enderezamos esto. Pero de repente perdernos en un debate esteticista absolutamente abstracto y conceptual sobre la esquina de la chimenea quizá no es lo que necesitamos en una casa que está tan mal viéndose abajo, ¿no? Pero a lo mejor no. A lo mejor hay gente que piensa que no, que justamente lo que hace falta es mirar a una hormiga en una esquina, ¿vale? En una situación como esa. Bueno, yo tiendo a pensar que lo que necesitamos más es cobrar conciencia. Pero bueno, todo esto sabiendo que el arte tiene sus maneras y que son misteriosas y que por tanto tampoco hay fórmulas muy precisas ni muy ortodoxas de las cosas, ¿no? Todo esto hablando de unos márgenes de libertad creativa y de, en fin, y de la imaginación que es ilimitada que no sabemos, ¿no? Yo son intuiciones y es lo que a mí me ha llevado a cambiar un poco mi manera de trabajar con el tiempo. Hay un libro, me puedo estoque algunos librillos, tampoco muchos, un libro que como habrás lo tengo bastante trabajado que es de Adolfo Sánchez Vázquez, Las ideas estéticas de Marx. Este era un filósofo español que se fue a México, que se exilió en México y hizo su carrera ahí. Y bueno, es uno de los que ha trabajado el tema de la estética, ¿no? En el marxismo. Y a mí hay una cosa que me seduce mucho, me gustan mucho sus reflexiones, sobre todo en torno al arte y la estética, que también un poco, o sea, él respeta, ¿no? Por supuesto la creatividad, él no estaba alineado con las tesis más ortodoxas de la Unión Soviética, ¿no? Él entendía la cuestión de la creatividad, de la libertad del arte, etcétera. Pero él ve, ¿no? Cómo evoluciona el arte, que el arte también evoluciona del trabajo, pero no trabajo como obligación, sino como actividad productiva, ¿no? Es decir, evidentemente cuando alguien hace instrumento está haciendo una actividad productiva, está creando algo para crear cosas, ¿no? O sea, que el trabajo de algún modo, la capacidad de pensar cómo alterar la naturaleza que nos rodea y la nuestra propia, es el fundamento también del arte. Entonces yo a veces tiendo a pensar, bueno, es que el artista tampoco, o sea, es un ser especial. Por una parte sí y por otra no. Quiero decir, quiero pensar que un artista, lo que podríamos considerar un artista, que seguro que diferiríamos con otra gente lo que es arte y no arte, ¿no? Precisamente por esa definición de arte que está ante la de juicio y que dependiendo de cada uno te irá una cosa. Porque yo recuerdo en la universidad una profesora absolutamente postmoderna que me acuerdo que decía que el arte no tenía que transmitir nada. O sea, que si el arte transmitía algo ya era malo. Tú imagínate lo que le parecería tu posición o la mía. Entonces, estaba en el rollo este así más conceptual. Y entonces, pues claro, dices tú, el artista tiene que ser distinto a un fontanero. Quiero decir, un fontanero, ya verás por dónde voy, ¿no? O sea, una parte, yo lo que propongo es, hay una parte que es igual y otra parte que es distinta. La parte que es igual. Un fontanero hace su trabajo y va y pues arregla la casa de alguien que le llame y no se pregunta si esa persona, pues no sé, es mejor persona o no, a lo mejor no lo sabe, no tiene tiempo. Pero puede ser que, oye, al fontanero le llame un narcotraficante y que le diga que le arregle la mansión que tiene donde sea. ¿Qué va a hacer esa persona? Porque antes de fontanero es persona, es ciudadano. ¿Qué va a hacer? ¿Va a aceptar el trabajo o no lo va a aceptar? O sea, que cualquier trabajador tiene, decide, ¿no? Decide en un marco de poca libertad, ¿no? Desde que tienes que trabajar para A o para B, pero ahí hay un margen, ¿no? Un margen en el que te puedes mover. Yo siempre he pensado, yo te digo una cosa que creo que nunca la he dicho públicamente, que cuando estaba en Medias Artes, cuando acabé la carrera, me di cuenta, porque yo al principio pensaba ser pintor y dibujante y vivir de eso, ¿no? Haciendo exposiciones y tal. Luego me di cuenta de la mafia que había en general, en el mundo de las galerías y tal, y dije, mira, veo muy difícil que yo pueda vivir haciendo el arte que yo quiero. Entonces, antes que prostituir el arte, prefiero irme y trabajar en una pizzería, en un Burger King o donde sea. Luego estoy trabajando de profesor, que estoy muy contento con todos los peros que hay, ¿no? Pero bueno, intento hacer un trabajo honesto y me esfuerzo y estoy contento en ese sentido. Pero, ¿me entiendes? Que prefería, digamos, prostituir, digamos, hacer una cosa, unas pizzas en el Pizza Hut, en el Telepizza o lo que sea, que no mi arte, ¿no? Mi arte lo consideraba una cuestión más elevada. O sea que, no sé si me he explicado bien, que hay como una parte que... Bueno, supongo que es... Justo estaba antes hablando con un conocido que ha trabajado mucho en publicidad y hablábamos de eso, ¿no? Y él hablaba de lo mal que se sentía, de que él siempre había tenido esa vocación o ese deseo de contar historias, de transmitir cosas que tuvieran un valor y tal a través de su creatividad, pero que, bueno, que con el tiempo y la... Al final, las cosas prácticas de la vida, pues que se había visto ahí enredado durante unos cuantos años de su carrera profesional en eso. O sea, de la que no estaba orgulloso, de la que afortunadamente a día de hoy, pues ya no depende económicamente. Pero efectivamente, eso es un tema, digamos, que pasa, que quizá ha pasado siempre desde la idea moderna de arte. Es que también cuando hablamos de estas reflexiones, yo por eso siempre creo que es muy importante mirar hacia el pasado y saber todas las cosas que hemos sido los seres humanos, para no llegar a conclusiones universales que luego no lo sean, ¿no? O sea, que es decir, que podemos hablar del concepto de arte en nuestra época, en nuestro momento. En nuestra época. Claro, pero que a lo mejor es que eso que nosotros damos por hecho como que es un valor, a lo mejor no. A lo mejor si miramos hacia el pasado podemos incluso añorar otras maneras de vincularnos con la creatividad, que no pase a través de esos mediadores sociales del arte que son los artistas, etcétera, etcétera. Yo creo mucho más en la imaginación como una herramienta fundamental, en la capacidad simbólica, de creatividad simbólica, que es nuestra herramienta fundamental y que creo que todos los seres humanos nos atraviesa esa capacidad, esa capacidad como para disfrutarlo y a la vez para producirlo. Otra cosa es que como nunca hemos conseguido alumbrar una sociedad en la que le demos la posibilidad a todos sus integrantes de poder sacar adelante todo su potencial, pues quizá tendemos a pensar que no, que es un atributo solo propio de algunas personas, que son los que más altamente se destacan en eso, ¿no? Pero tiendo a pensar de entrada que es una cosa que compartimos todos, ¿no? Y luego ya en la realidad concreta de nuestro tiempo, del artista creador que se le puede considerar más o menos, etcétera, pues creo que como dices tú, como dices tú en el ejemplo del fontanero, digamos que también un artista decide o una persona creativa decide por dónde va a discurrir esa creatividad, igual que una persona inteligente y con espíritu científico decidirá si quiere estar investigando aplicaciones absurdas para móvil para hacer que la gente sea cada día más yonki o si quiere encontrar la vacuna de la malaria, ¿sabes? O sea, ahí ya efectivamente, y ahí es un poco por lo que yo he abierto al principio de ¿para qué hacemos las cosas artísticas? O sea, si tú haces música porque quieres llegar a ser muy reconocido musicalmente pero en el fondo te da un poco igual la música que hagas ni lo que transmites con tu música porque tu objetivo es extramusical, es decir, es otra cosa, es más aspiracional, más de ascensión en la escala social, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa distinta, no es un problema estético. Ahora, cuando tú hablas, vayámonos al caso contrario, por ejemplo, al arquetipo del artista que trabaja por algo mayor que sí mismo y que ni siquiera sabe muy bien lo que es, que podría ser alguien como Van Gogh o como Kafka, por ejemplo, son dos grandes artistas que han sido absolutamente fieles a su manera de ver la sensibilidad y lo que querían contar y tal y que en ningún momento han prostituido o devaluado su indagación estética porque es que no han vivido de ella. Entonces, directamente han sido libres, plenamente libres, o sea, han hecho lo que han tenido que hacer. Bueno, fíjate tú, perdona que te interrumpa, Miguel, el otro día estábamos viendo en clase el tema del bosco, de los flamencos y tal, y él gozó de esa libertad artística precisamente porque no necesitaba del arte para vivir, porque su esposa tenía una posición económica privilegiada y entonces él, además de que evidentemente era una persona sensible y con talento, podía hablar de eso. Lo que comentaba a los chavales, digo, es que pensáis que el resto no tendría ni sus dibujillos y sus cosas más creativas que no podían plasmarlas en ningún sitio. De hecho, a veces cuando te pongan límites o que te dan encargos puede ser un acicate a la creatividad y a veces puede ser un freno, es decir, porque cuando tú creas que no sabes ni qué es lo que estás haciendo a veces es cuando más te sorprendes a ti mismo y a los demás. O sea, digamos que siempre como una balanza compleja en la que la gente creativa está entre me tengo que ganar la vida de esto, entonces hago concesiones, pero a veces esas concesiones me alumbran nuevas cosas o no, o a veces me frenan algo más genuino que yo quería transmitir. Esa es una cosa que yo creo que cada persona que se mueva en esa dualidad pues tiene que estar todo el rato haciendo cábalas, a ver, para no pasarse, digamos, para un lado o para otro. Claro. Pues para pasarse mejor ser fiel a tu trabajo que acabar haciendo algo en lo que no crees. Miguel, tú has vivido eso, ¿no? Porque tú has estado en medios importantes, has estado en el país semanal, bueno, el jueves quizá pues te permitía más libertad, no sé, pero que... Bueno, en el país también, no era en el país semanal, era en el país, en el periódico, en el sistema de ecología, alguna cosa política, tal, pero bueno, en ese caso yo siempre he trabajado, o sea, que no, que prácticamente no ha habido episodios de censuras, hablo salvo dos o tres veces y más ligados a marcas y cosas de esas, que es realmente la censura profunda a día de hoy. Fíjate, interesante. Sí, 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 pero también considero que yo he sido afortunado porque justo a mí un poco se me demandaba actuar lo tuyo, lo que a ti te queremos para que hagas lo tuyo, no para que hagas... Ese era tu nicho, eres tu nicho. Sí, y también es un nicho que ha durado lo que ha durado, yo ahora no publico en ningún sitio, o sea, ahora nadie se interesa, pero bueno, ya está, yo fluyo y además como yo también estoy haciendo otras cosas, pues ya está, la vida va girando y da muchas vueltas. Pero es muy interesante esa capacidad de reflexionar y decir, o sea, te lo digo que, vamos, que lo admiro, esa reflexión que has hecho de que ahora pues estás focalizado en alumbrar o reflexionar artísticamente sobre posibles salidas a este entuerto en el que estamos, que es muy gordo, que es muy gordo. Y efectivamente, yo siempre lo he comentado, digo, si yo fuese músico y hiciese, bueno, que luego hablaremos de música porque tú eres miembro de un grupo, si yo fuese músico no podría ni estar hablando todo el rato de amor o de cuestiones así sexuales, ni podría estar todo el rato hablando de cuestiones sociales simplemente, porque a mí me gustaría hablar de todo, yo creo que el arte tiene que hablar de todo, porque tienes que ser honesto y tú no estás pensando, no eres unidimensional, ni en el sentido capitalista ni anticapitalista, o sea, entonces, y lo además está toda la cuestión de los sentimientos, de la amistad, el amor, etcétera, que va más allá de, que todavía perviven, ¿no? Incluso en un sistema tan hostil como el capitalismo, ¿no? Y creo que a veces hablar de eso ya es celebrarlo, ¿no? Y bueno, qué decir, además, tú lo sabes, que, bueno, las aventuras estas en las que te embarqué de la dictadura al videoclip, educación tóxica, desde aquí pido públicamente, ya lo he hecho varias veces con él, pido públicamente perdón a Miguel Briba por todos los videoclips que tuvo que consumir. Sí, sí, me dejó traumatizado. El daño moral, etcétera, que le hice, o sea, en fin, tus herederos pueden incluso denunciar. Demandar a los videos. Exacto, exacto. Pero efectivamente, o sea, precisamente ahora que vemos que el amor y esas cuestiones cada vez tienen un espacio más reducido, ¿no? Todo lo que sea el egoísmo, el individualismo posesivo, la riqueza, el aplastar al otro, son valores cada vez más normalizados. Me parece incluso más urgente hablar de eso. Y hay gente que dice, no, eso es muy ñoña, eso es muy de los ochenta, ¿no? Perdona, mira dónde estamos ahora. Bueno, yo, en fin, habría mucho que hablar sobre las temáticas y cómo han ido mutando con el tiempo, ¿no? Ahora, justo cuando hablabas, me estaba pensando en un músico español con el que he tenido la suerte de colaborar haciéndole varias portadas y tal, que es Nacho Vegas, y que me parece un buen ejemplo. Creo que Nacho, yo no conozco tanto su carrera porque los comienzos y tal, y la música indie, eso yo no conozco mucho. Pero sí que creo que es una persona que viniendo de ahí, de este rollo más anglosajón y más autorreferencial y de los sentimientos y un poco atormentado y tal, que ha sabido ampliar en su registro e introducir todos los elementos de preocupación social, de nuevos imaginarios, de una visión crítica de las cosas sin abandonar lo otro, ¿no? Y entonces todos sus discos van basculando un poco entre lo íntimo y lo personal y lo colectivo y lo que nos atañe a todos, ¿no? Y de algún modo yo también estoy contigo, o sea, creo que es que eso, nosotros también en nuestra música a veces que también ha tirado más por esa intimidad o por letras más misteriosas, más no sé qué, pero también hemos querido que hubiera ese contrapeso, ¿no? Es como, pues que refleje las mismas preocupaciones que tú tienes en el día a día, ¿no? Eso de algún modo es lógico. Entonces, es verdad que a día de hoy nosotros hemos hablado mucho, sobre todo, hay que puntualizar, ¿no? De la música muy mainstream. Sí, claro. De las grandes corporaciones y que es un poco la que padecemos todos a día de hoy, que nos van triturando el cerebro con ella y que cada vez además tiene elementos más repetitivos, más básicos, más empobrecidos, armónicas, melódicamente, a nivel de letras, etcétera, etcétera. Es ese proceso un poco de empobrecimiento cultural en el que hay que englobar eso que dices tú, ¿no? Que es una exaltación ya del cinismo, del nihilismo, de casi de los peores valores que trae el capitalismo y es un poco lo que tú y yo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que estos videoclicks que parecen tan destroy, tan gamberros y tan uuuh, que macarra, al final son como el sueño húmedo de un directivo de una multinacional, ¿no? O sea, no es muy interesante. Entonces, pues tiene muy poco de nada, de nada. No son ni siquiera ni punkis. O sea, no es nada. No para nada. Eso es un insulto para los punkis. Claro, claro. Exactamente. Pero a lo que más cerca está esa música yo creo que es al punk. En el sentido de una música cada vez más sencilla y muy de rabia y de autoexpresión ahí como, ¡Ah, bomba! Te lo echo a la cara, ¿no? Pero es verdad que el punk tenía una rabia antisistema y una heroicidad de lo underground que obviamente ahora brilla por su ausencia. No, claro. Ahora es prosistema. Es rabiosa, violenta y agresivamente prosistema. Esa es la gran diferencia. Y otra diferencia es que el punk era una música de nicho. O sea, nunca fue mayoritario. Y esto es mayoritario, que es lo gordo. O sea, tienes artistas que están a favor del narcotráfico y animan a la gente a traficar con drogas desde lo mainstream. Eso es gordo, ¿no? Mira, el otro día, porque tú sabes, muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Que cuando critican esta posición, ¿no? De, bueno, los mensajes que tienen estos vídeos y tal, te dicen, bueno, es que tú eres un polla vieja porque esto pasó siempre con el rap, con el heavy, con el no sé qué. Mira, el otro día tuve una charla con unos profesores de un centro penitenciario, ¿vale? No sabes lo que aprendí, Miguel. No sabes lo que aprendí. Me di cuenta de hasta qué punto eso era gordo y más gordo en esos casos. Familias desestructuradas, casi todo el mundo estaba en ese centro, estaba ahí por tráfico de drogas y muchos eran drogadictos, muchos de los internos. Y escuchaban toda esta música. Y es unicasual. ¿Significa que escuches a Noel? No, no, claro que no. Pero tú vives en un entorno degradado, tus padres no están en casa, en fin, son una suma de factores. Y es otra más, otra más. Sí, sí. Lo que pasa es que justamente... Perdona, no, que me da rabia, me da rabia, Miguel, cuando gente que lo ha tenido todo y que ha tenido a su papá, a su mamá y tal, te dice que no, que eres un polla vieja y que eso a ellos no les afecta porque ellos no se han hecho narcotraficantes. Es que manda huevos. No, no, que iba a decir que justamente a lo mejor ese es el perfil que podrías decir. Bueno, tiene cierta coherencia si vives ahí, digamos, en ambientes marginales, en un ambiente duro, con mucho consumo de droga, con una especie de sexualidad muy desalmada, no sé qué, pues a lo mejor esta es la música que te... Digamos, con la que más fácilmente vas a resonar. La paradoja es que esa es la música que escucha todo hijo de vecino que tú dices, pero a ver, tú te has creado en un entorno de clase media, de clase... O sea, ¿qué narices tiene esto que ver contigo? Si esto es un ambiente de, pues eso, de proxenetas, mercenarios, de cárteles de la droga. O sea, ¿qué tiene esto que ver con chavalitos de clase media? Bueno, se convierte en un... al final es una pose, obviamente, es como cuando hace 20 años se empezó a poner de moda, primero los raperos iban con la estética del carcelaria y eso ya lo empezaron a copiar las marcas y de ahí ya las estrellas de Hollywood, blanquitas, millonarias, van vestidas como de carcelero, de gente que está en la cárcel. Son esas dislocaciones del sentido y de las modas y tal que a mí me parecen unos juegos como muy perversos, pero que entiendo que en un mundo sin rumbo, pues ya está, pues todo se tritura en la misma picadora de carne y al final se dan esos discursos cruzados que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero bueno, al final el sentido que tienen es, en un mundo gobernado por criminales, pues quizá una exaltación del crimen y de la pornografía y tal, pues es lo lógico y al final... Es lo que le gusta, ¿no? El sueño húmedo que tú decías. ¿Cómo, cómo? El sueño húmedo que tú decías, ¿no? Sí, al final es lógico si cada vez, y además todo cada vez pasa por el filtro criminal del capitalismo, que es que todo se evalúa en tanto el dinero que produces, pues si de repente aplastan niños chicos es lo que produce dinero, se aplastan niños chicos. O sea, no hay ningún freno antropológico ni moral para el capitalismo, ¿no? Claro, para el capital y la lógica de esa trata de reproducción no hay nada, porque es abstracto, es durísimo. Sí, es así. Pero luego hay una peli que considero interesante, de Costa Gabras, que se llama El Capital. No sé si has visto, de 2012. Sí, la he visto, sí, sí. Que sale uno, es francés, que sale uno que es cómico y hace de un alto ejecutivo de la banca. Es interesante. Y entonces sale uno que es un capitalista americano y le dice algo así como que el dinero, que no recuerdo cómo lo dice, ¿no? Pero que el dinero tienes que servir, pues si tú lo quieres tener tienes que servirlo, ¿no? Tienes que servirlo a él. Y si no lo sirves bien, pues te abandona, ¿no? Claro. Y eso es un poco eso. O sea, al final la gente que consigue reproducir más capital es la que está exenta de mayor moralidad, ética, llámale X, empatía. Es que es así. Es así. Tenemos que... Y yo sé que tú eres muy claro con eso y por eso me encanta hablar contigo en ese sentido porque es que es así. Vamos a quitarnos ya la venda. Es que estamos cansados. ¿Cuántos empresarios conocemos? Si nos conocemos en nuestro día a día, es alguien que conoce a empresarios. ¿Cuántos empresarios conocen? Yo no digo que no haya ninguno que no. Yo conozco que buena gente son empresarios. Pero ¿cuántos son unos cabrones? Claro, lo que pasa es que hay que distinguir entre lo que ha sido toda la vida empresario o el que tenía un negocio, que es el autónomo, el pequeño comerciante, el empresario que tiene varios... O sea, que son empresas casi familiares. Sí, eso es distinto. Ahí la mayoría de la gente está bregando por salir adelante y no suele haber una agenda oculta. O sea, yo fabrico pan y trato de hacerlo lo mejor que puedo. Claro, ¿qué pasa? Que si yo lo que tengo es ya una cadena de 300.000 panaderías, yo ahí ya estoy jugando a otra cosa. Yo ya no estoy preocupado en el pan para mis vecinos. Yo ya estoy amasando dinero, ya no harina, ya no amaso harina. Ya yo muevo dinero y a lo mejor en un momento dado paso de las panaderías y me paso al gas. Claro. O a los Airbnb's y los... Claro. Y entonces ya el objetivo, lo que tú trabajas, tú ya no eres el pequeño comerciante, el pequeño que provee un servicio y tal. Tú ya eres simplemente un gestor de dinero, de capital. Y entonces empiezas a tener desarraigo con todo. O sea, con tu sociedad, porque ya no te mueves aquí, porque estás invirtiendo en mil sitios a la vez. Y con lo propio que tú ofertas a la sociedad, ya no ofreces unos productos o unos servicios, sino que tu objetivo es simplemente multiplicar el valor de tu capital. Y es ese punto en el que empiezas a perder contacto con lo que yo considero humano, con lo que ha sido la humanidad hasta antes de este momento desquiciado. Pero es que, fíjate, estoy totalmente de acuerdo con lo que has apuntado. Hay pequeños empresarios que tienen más de trabajador que de otra cosa y te repito que también conozco el caso de empresarios que son buena gente. Pero curiosamente los que conozco tienen una ideología muy clara de izquierda, saben la posición que ocupan, son autocríticos. O sea, que no es automático, ¿sabes? Automático es otra cosa. Entonces tú si ves, por ejemplo, a dos pequeños empresarios, igual de ingeniosos e inteligentes, y uno es un tío que le da igual pisar a los demás y el otro no, quiere tratar bien a los trabajadores y tal, el que va a subir es el que no le importa pisar a los demás. Porque está claro, porque mira, le va a pagar menos a los trabajadores, lo va a tener en negro cuando pueda. Y entonces ese dinero le va a servir para ampliar la empresa y el otro se va a quedar con la empresa como está. Y es que además el otro a lo mejor ya tiene suficiente, Miguel, porque a lo mejor el otro ya tiene suficiente. Y dije, pero ¿para qué quiero yo más? Si ya vivo bien, me puedo ir por ahí al restaurante, me puedo. Es que no necesito un yate ni necesito. Y es el que necesita el yate el que va a tener el premio, el que va a crecer. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, sí, lo peor es que el que necesita el yate en realidad no necesita el yate. O sea, lo que necesita es necesitar sin parar. Es gente que tiene un vacío interior solo puede hacer un espejismo de llenar ese vacío con esa cosa que a su vez nunca va a estar llena. Porque es la pulsión por siempre más, siempre más, que es el mayor vacío de todos. Es como una gente que tuviera un agujero negro en el alma o algo así. Y entonces, solo chupa, 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 pero eso no conduce, nunca está ahito, nunca está satisfecho, nunca está cubierta a sus necesidades porque ya no son necesidades. Es una pulsión obsesiva, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso, no sé si te lo conté. Yo tenía un amigo, no voy a decir, que trabajaba, estaba trabajando, ¿tú te acuerdas de Lopera, uno que era presidente del Betis? Sí, pues estaba en un barcazo que tenía él y entonces fue, yo no estaba ahí, vamos, me lo contó, ¿no? Estaba ahí, fue Aznar cuando ya había dejado la presidencia del gobierno con su hijo, que era un adolescente, por aquella época me parece adolescente tirando para arriba. Y entonces de repente ellos estaban en un super barco y entonces vino un barco todavía más grande de un jerifalte de estos, ¿cómo se llama? De un jeque, de un jeque, ¿vale? Y entonces estaba el chaval este, el hijo de Aznar y se quedó mirando el barco, ¿no? Y entonces estaba por ahí, me dijo, ¿quién no ojalá tener ese barco, no? ¿Quién no tuviera ese barco, no? O sea, que nunca tiene suficiente, tío, siempre hay algo más. Es ese agujero del que tú hablas. Sí, sí, y suele pasar a las clases pudientes, a las élites, a las oligarquías que llevan siglos que como su único, el único sentido de su vida y el único valor que han ido transmitiendo de generación en generación es mantener el legado familiar y acrecentarlo en la medida de lo posible. Es gente, por lo general, muy vacía y muy empobrecida en términos humanos, lo cual hace que sea una paradoja que toda la población lo que añore sea sustituir a esta gente que en el fondo son gente bastante triste. O sea, si les conociéramos. De hecho, una cosa que yo le cuento a mi hijo a veces porque lo leí y me llamó mucho la atención, que de Cristiano Ronaldo en una entrevista le preguntaban cuál había sido su momento de mayor felicidad de los últimos 20 años o lo que sea. Y el tío no hablaba de ninguna Champions ni de ninguna tal, sino de un día que en un pequeño pueblo de Portugal pudo irse a tomar un café a una taberna con unos viejos ahí del pueblo y tal y que nadie le dio la brasa. Y que dice que ese momento fue... Y tú dices, tía, justo el momento en el que eras una persona normal, eso es lo que tú estás añorando. Y si en cambio tenemos a toda la sociedad como monos tratando ahí de la ensoñación, a ver si me toca la lotería y soy como ese. Que lo único que añora es ser una persona normal. O sea, es sin sentido en bucle, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué fuerte. No, y fíjate cuando estabas hablando de eso, muchas veces son gente vacía, son gente que no son felices. A ver, no he hecho una investigación, ¿no? No tengo un montón de amigos multimillonarios. Solo tengo uno que me financia el canal. Sí, sí. Pero por lo visto no está dando mucho dinero. Porque ya has visto que no hay nadie en mis seguidores. Dile que inyecte más en bots. Sí, sí, sí. Inyectas más bots. Bueno, que tú fíjate... Se me ha olvidado, Miguel. Se me ha olvidado lo que te iba a decir. Bueno, se pone un hablar de magnates. Claro. Tienes tantos amigos magnates. Me acuerdo que... Acuérdate que en la dictadura y en educación tóxica y tal, cuando hablaba de la biografía, de las estrellas. Es que la mitad estaban en el centro de desintoxicación, la otra mitad... O sea, tienen problemas gordos, gordísimos. No, no... Sí. Mira lo que pasó con Britney Spears, mira lo que pasó con tanta gente, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Y fíjate... Dime, dime. Que volviendo a un caso así que tenemos muy reciente, que es el de Rosalía, ¿no? Que ha tenido un impacto sociológico muy potente. Ya, destapamos el baúl, Rosalía. No, no. Pero, oye, yo con mucho respeto, porque a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho hasta que creo que se le ha ido la pinza. O sea, pero que realmente lo que ella un poco exhibe en sus redes sociales y tal es una manera de vida tan triste, o sea, tan poco interesante. Es la misma que podía tener un futbolista, un oligarca ruso. O sea, ostras, pues coño, si parecías una persona inteligente. No sé, cuando tú miras atrás y tú dices momentos bonitos, piensas en, yo qué sé, vivirla, haber vivido las vanguardias artísticas, haber estado con Frida Kahlo y Diego Rivera y Trotsky en ambientes intelectualmente muy estimulantes, con cosas muy interesantes pasando y nunca ahí lo que se está poniendo en valor es lo material, para nada. Es justamente lo inmaterial, la trascendencia de las ideas, de la efervescencia creativa, etc. Y ahora, de repente, parece que el objetivo de cualquier artista es acabar siendo como un oligarca ruso, mafioso, que está todo el día exhibiendo sus productos de lujo. O sea, que dices, jo, qué cosa más triste y que, chica, qué poco me interesa esto. O sea, es que de verdad, si tú me muestras una foto de tú en una huerta de Murcia con unos colegas, a mí me haría decir, jo, pues qué interesante, parece que se lo pasan guay, mira, están ahí tomándose unos tomates en una huerta, pero es que me enseñas ese mundo de banalidad y de riqueza estúpida y solo me da pena, ¿sabes? Digo, como muestra un poco de ese imaginario que se ha hecho colectivamente como deseable y que, en cambio, es profundamente vacío y poco interesante. Creo que en el caso de Rosalía, como tantísimas otras antes, es a qué precio. Y ese es el mensaje también. O sea, una persona, además, en el caso de Rosalía, creo que el mensaje todavía, el mensaje que se da a las masas es todavía más hiriente. Porque, es decir, hay una persona que tiene talento musical, al margen de que a mí no me ha gustado nunca, pero tiene talento musical, tiene conocimientos musicales, ella estudió también y tal. O sea, vamos a coger esto y vamos a transformarlo en una persona prácticamente que no necesita ningún talento musical, que va a hacer lo mismo que te hace el otro, el que no tiene ningún talento, ¿no? Se va a despelotar igual, va a hablar de la misma mierda de letras, con perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese mensaje es muy poderoso porque, es decir, te vas a transformar en la nada para obtener lo mismo. O sea, esta es la felicidad, ese es el mensaje. Este es el modelo de éxito social. Es súper pernicioso para la gente más joven. Vas a degradar tu propio potencial, tus habilidades, tu sensibilidad, la vas a meter en el molde que tenemos oficial y, a cambio, pues te vamos a entronizar. Y en su caso, y yo no la conozco y ahí ya no me meto en lo personal, pero sí da la sensación de que ella sí tenía ese objetivo, parece ser, desde un principio. Es decir, que no la hayan comido el tarro porque, además, ella yo creo que ha tenido bastante, a diferencia de otros artistas, ella ha tenido bastante las riendas en la mano, digamos. O sea, que no la han convertido, no es un juguete roto como muchos casos que tú planteabas en el libro, biografías más jodidas, de gente muy desamparada y ella no. Ella tiene una familia que la tal y ha tenido una educación muy tal y luego tiene un talentazo que eso es innegable y tal. Lo que pasa es que, bueno, supongo también ella, por la edad que tiene y también por una cuestión generacional. Es decir, que hay cosas que a nosotros, a ti y a mí, nos rechinan porque no somos capaces de ver el interés y tal y que a lo mejor generaciones más jóvenes, incluso que no por ignorancia, sino porque todos cuando somos jóvenes tendemos un poco a identificarnos con lo que se cuece nuevo en cada momento. Pues ahí supongo que ella, pues hay cosas que a priori tú y yo no le damos un valor, pero que ella sí y tal. Lo que pasa es que, bueno, es un poco lo que comentábamos o lo que comentaba Rafael Sánchez Ferlosio en un concepto que me recordó un amigo hace poco, que es esta idea de mimesis a la baja. Y él plantea un poco que la sociedad del espectáculo es un gigantesco procesamiento de mimesis a la baja. Mimesis a la baja sería, y tú ahí tendrás, se te vendrá, digamos, muy claro el ejemplo, es por ejemplo lo que pasa cuando en una clase, en un aula llega una persona nueva, un estudiante nuevo que pues de repente es más, está metiendo ruido, es a lo mejor un poco peleón, está molestando, pero a la vez tiene un aura, digamos, y tiene carisma y entonces acaba arrastrando a la clase, digamos, hacia un nivel bajándole el nivel, ¿no? O sea, por esa misma lógica puede haber una mimesis a alta, es decir, procesos históricos en los que, digamos, se da un, o sea, el proceso es virtuoso, no es intoxicador, sino que es, lo que pasa es que suele ser más raro quizá en estos momentos, pero también sucede, ¿no? Pero a día de hoy, con el criterio este, con la apisonadora del beneficio como único elemento de poner en valor cualquier cosa, el proceso inevitable es una mimesis a la baja. Ahí es, tú mismo, en tu libro, en educación tóxica y en la dictadura del videoclip, hablabas de estudios científicos llevados a cabo en universidades, simplemente haciendo análisis de la evolución de la música en los últimos 20-40 años y objetivamente se detectaban una serie de pérdidas de complejidad a muchos niveles en las creaciones artísticas que hegemónicas, lo que no quiere decir que luego haya miles de personas haciendo cosas de todo pelaje en sus casas. El problema es que no la conocemos. Exactamente, el problema es que cada vez el embudo es más reducido y lo que entra por ese embudo es ya cada vez más lo ampliamente mediático y lo, digamos, lo que está en sintonía con los valores sistémicos, ¿no? Y lo otro ya se ha quedado casi, pero para una minoría ya de anecdotiquísima. O sea, una minoría que ha ido menguando con el tiempo, vamos. Fíjate que uno que fue agente, creo que fue agente de Franz Zappa, o sea, no te estoy hablando de alguien muy comercial, de Franz Zappa, pues escribió un libro sobre el negocio de la música, pero no te creas que era crítico, empezaba el prólogo diciendo que un día lo llamaron para que escuchara una banda y entonces era una banda que mezclaba fusión, rock, era una cantante así de soul, una cantante afrodescendiente que cantaba de puta madre, el bajista era buenísimo, empieza a analizarlo, ¿no? Y era todo increíble, ¿no? Y digo, joder, me hubiese gustado estar ahí, ¿no? Porque me gusta mucho la fusión. Y dice, lo primero que les dije es que eso no servía para nada, que se tenían que focalizar en un mercado. Entonces, fíjate tú lo que está haciendo ya, está destruyendo esa variedad creativa y le está diciendo, te tienes que ir por un sitio, ¿no? Y luego, recuerdo otra cosa, que dicen, sí, sí, tú ahora cualquiera, porque es verdad, yo defiendo, no sé si con razón, porque esto es muy difícil pasarte en estadísticas, al igual que sí que te puedes, sí que puedes analizar y presentar estadísticas de cómo la música popular se ha ido mayoritariamente empobreciendo en diversas cuestiones, tonales, de variedad rítmica, de mil cosas, ¿no? Pero yo defiendo que, creo, creo fervientemente que ahora debe ser el momento de la historia donde mejores músicos hay y mejor música se hace. ¿Por qué? Porque hay más facilidades que nunca para tener instrumentos, se han abaratado mucho los instrumentos, una cosa buena de la cuestión industrial, luego hay más facilidad que nunca para aprender música, te pones ahí tu YouTube, te pones lo que sea, o sea, eso es innegable. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando más hay de una cosa, más necesario es que nunca que alguien te priorice. Entonces, si tú tienes ahí la publicidad, ahí es lo que te hace existir. Si no, ¿cómo voy a conocer? Imagínate el mejor bajista, el mejor guitarrista del mundo. Está en Indonesia y está ahí en su casa y toca, pues, ¿lo puedo conocer o no? ¿Quién me va a hacer conocerlo? Seguramente, mira, a lo mejor lo conozco y te invito a que hagas esto y le invito también a los compañeros que nos están viendo. Hay veces que gente haciendo covers, ya sea vocales, de guitarra, de lo que sea, de piano, consiguen muchas visitas. ¿Vale, Miguel? Muchas visitas porque es una canción famosa. De alguien de la industria. Posiblemente de la industria de antes, porque ahora ya, pero bueno, o de ahora, o sea, del mainstream. Consigue muchas visitas, pero tú miras luego el canal y el resto de composiciones y el resto de, no tiene, vamos, está años luz. Entonces, es un consumo de, clic, veo la versión que ha hecho de Celine Dion o de quien sea, pero después ya no hay continuidad. Y es esa propia cuestión de YouTube, ¿no? De siempre estar reproduciéndote vídeos, siempre estar mostrándote cosas nuevas. Pero, ¿cuántas de esas cosas te interesan de verdad? Y, bueno, simplemente eso, ¿no? Enfatizar lo necesario que es tener promoción en el mundo actual. O sea que, sí, porque tú sabes que hay gente que celebraba, bueno, ahora con Internet la gente manda, las grandes industrias ya no tienen la voz, tienen que plegarse a la gente. Esto es un mito, un mito de ciencia ficción. Internet es una maravilla, pero a la vez es un vertedero gigante en el que tú puedes ahí, en el que probablemente las voces más bellas o más atinadas o más necesarias no son para nada las que más se escuchan, ¿no? Para nada. Igual que en el campo de la política, pues no está representada el sentir más cabal, más preocupado y cuidadoso de cada país o lo que sea, sino que está, pues, la gente más atroz, ¿no? Por lo general y más interesada en otros tipos de intereses que no son el bien público, ¿no? Y fíjate... No, perdóname, Miguel. Y fíjate otra cosa, que cuando se intenta hacer algo desde la pública, ya es gordo, ya tiene bemoles, que entonces coja y ponga en un formato como Operación Triunfo. Tío, tienes medios públicos, quieres fomentar el talento de verdad. O sea, primero, no tienes por qué aliarte como ocurre con Operación Triunfo, con Universal y con todas esas compañías discográficas privadas. Pero es que encima, lo que estás haciendo es un formato donde copias el modelo existente. No permites, o sea, tú quieres hacer algo democrático, coño, lleva ahí a la gente que toque sus canciones, que toque su música y que el público, de verdad, vote y vamos a ver lo que pasa. O sea, pero no, es el mismo modelo, una y otra vez. Sí, sí, o sea, los grandes medios públicos, pero bueno, poco como los gobiernos. Tampoco los gobiernos hacen política, se atreven, ¿no? Ni siquiera ahora que hay un gobierno más a la izquierda que nunca desde la transición, realmente no, o sea, no, porque es todo tan inmovilista. Estamos en un momento... Por eso hablo yo lo de mostrar, lo de pensar alternativas, porque ahora mismo es como que es un tapón. Primero es un tapón del propio sistema que está así, que tiene esa lógica ciega y que va así, pero luego es un tapón psicológico que todos los seres humanos ya nos vamos... Como que nosotros mismos nos vamos programando para discurrir lo más posible en sintonía con la locura que vemos alrededor, ¿no? Porque es una cosa humana y al fin y al cabo es más cómodo y más profundamente humano decir, mira, si esto va para allá yo voy para allá, porque es que estar a la contra es que es un ejercicio agotador y que te sume en la desesperación muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que entiendo en parte por qué se hace, pero es verdad que quizá el ejemplo de lo que ha pasado en Eurovisión, ¿no? Siento una cosa que a mí tampoco me ha acabado de interesar mucho, pero es que hasta eso mismo era grotesco, ¿no? O sea, tienes dos opciones más claramente ligadas a España, a lo ibérico, a la cultura de aquí, que además tiene el apoyo popular, no sé qué, y acabas eligiendo una radiofórmula que viene de Miami, traída por las discográficas, que no aporta absolutamente nada, que ni siquiera muestra nada del acervo cultural de aquí. O sea, es como, bueno, es que es un sinsentido, que solo tiene sentido bajo condiciones capitalistas. Y luego, por último, te voy a comentar, cuando has dicho lo de Franz Zappa, me ha recordado a una cosa, a una anécdota un poco, o algo que él comenta en su autobiografía, que es muy divertida, que, por cierto, la recomiendo, él hace, él habla de la, compara los ejecutivos de las discográficas, de cuando él llega a la música, de cuando él empieza, ¿vale? En el año 60 y algo, que son señores de otra época, vestidos con traje y corbata, que decían, ¿qué hacen estos locos? Eso lo ves también, por ejemplo, con Bob Dylan, o sea, los directivos que contratan a Bob Dylan, o sea, dice, este tío que huele mal y no, y es ahí piojoso y caraja, pero dice, pero al mismo tiempo, dice, bueno, pero es que son los artistas y esto es lo que están haciendo los artistas de hoy en día. Y entonces, nosotros solo sabemos de grabar, dijo, pero necesitamos a los músicos, que son los que ponen el arte, ellos asumen que su papel es secundario, bueno, secundario, luego le van a sacar todo el dinero y el plusvalor a esa mercancía, pero ellos saben que necesitan de estos profesionales o mediadores que son los artistas. Y Franz Zappa habla de la comparativa cuando él luego ya empieza a reunirse con directivos en los 80. Y los directivos de la discográfica de los 80 ya no son esos señores de los años 50 de Trágico Corbata que va, son post-hippies. O sea, son hippies que han sido hippies en los 60 que luego en los 70 y han dicho, bueno, esto tala, que hay que buscarse las habichuelas y en los 80 se ha convertido en yuppies, ¿vale? Y ahora, pero ¿cuál es la diferencia? Que estos sí se ven con el criterio y el conocimiento para decir, yo voy a fabricar ya mis propios músicos, yo ya no necesito depender de lo que me traigan estas personas que son los creativos, no, no. Yo he estado ahí, yo he estado en gusto, yo me he metido la misma droga, yo sé lo que quiere la juventud y yo ahora se lo voy a dar yo, lo fabrico yo y así ya tengo el producto cerrado, ¿no? O sea que es, digamos, es un paso mucho más extremo del pensamiento mercantil que el que tenían los ejecutivos anteriores cuando probablemente eran ejecutivos mucho más distantes de las propuestas musicales de los 60 que este post-hipi-yuppi de las propuestas que ya se están haciendo en su tiempo, pero aún así dicen, no, no, yo es que ya, es que lo fabricamos nosotros el producto y tenemos el circuito cerrado y es un poco ya el paradigma de lo que tú describes en tu libro porque ya es coger a un chaval de 17 o a una chavala, la extraigo de su ambiente terrible familiar y ya está, y soy su propietario y me forro, la exploto como un producto, esa persona se hace millonaria y por lo tanto parece que tiene su compensación y a cambio pues yo tengo controlado el producto entero. Totalmente. Es que es un paradigma muy bestia, ¿no? Y si no... Pasa no solo en la música, ha pasado en el cine, en la literatura... Ahí tienes a Marisol. Mira a Marisol. Marisol. Sí, bueno, Marisol sería un ejemplo autóctono, ¿no? Sí, un ejemplo autóctono. Vanguardia de explotación capitalista ibérica. Y de otros tipos, explotación de todos los tipos, sí. Que precisamente yo, cogiendo un término de Marx, hablaba de la subsunción de la música en el capital en el sentido de que lo que tú estás diciendo antes, bueno, un artista pues quería tocar su música y evidentemente quería ganarse la vida con eso. Y bueno, y muchos seguramente si tenían mucho dinero, pues mejor. Pero no era... Voy a transformar la música para hacerme rico. O sea, no era eso tan directo. No era eso. No era eso. No, de hecho no. O sea, los Beatles mismos, que son la panacea, digamos, de el éxito absoluto, ¿no? Pero fueron en su momento y a día de hoy siguen... O sea, tú ves que lo que ellos querían era pasárselo súper bien porque eran chavales de 18 años ahí y que de repente les salían las canciones como churros. Tenían tal y querían pasárselo bien, conocer chicas, irse de marcha, es lo que tal. Y ellos mismos, si ellos mismos acaban abandonando un poco el camino musical, sobre todo del directo, porque ya... Porque no son experiencias musicales. O sea, ellos mismos podían haber seguido llenando estadios y haciéndose mega millonario, pero es que lo dejan porque dicen, pero si ya no nos escuchamos. Esto ya no es musical. Esto es otro rollo. Esto es como una... Esto es un rito, no sé, ecuménico, extraño, de no se sabe qué, con los fans chillando. O sea, ellos dicen, no, no, nosotros queremos seguir, si tocamos delante de gente, que sea gente que nos escucha y que nosotros nos escuchamos y que se produce una experiencia estética compartida, no un ensalzamiento de lo monetario, con la excusa de un concierto, que es lo que son los conciertos a día de hoy. Son rituales monetarios espectaculares. Eso lo dice David Byerne muy bien en su libro ¿Cómo funciona la música? Dice que los conciertos en estadios y tal ya no son experiencias musicales, son otro tipo de experiencias, pero no son musicales. Totalmente. Bueno, de hecho ahí yo creo que como ejemplo tendríamos el K-pop, el K-pop, el pop coreano, que está triunfando muchísimo. Sobre todo entre las chicas triunfa mucho, de 14, 15 años. O sea, quiero decir, no es masivo, no es tan masivo como el reggaeton, pero tiene un porcentaje muy importante de público aquí en España y creciendo. Y es algo absolutamente, pues eso, de que cogen a los chavales desde el inicio. Pero es que también en Estados Unidos con el tema de, por ejemplo, de Club Disney o con el tema de Disney Channel, que ponen a, en su momento, Hannah Montana, luego Miley Cyrus, antes fue Britney Spears. O sea, son productos que tienen desde chicos y claro, le van sacando todo el jugo que pueden. Y van creciendo con su mercado. Y además todo ya con una narrativa, porque siempre al principio es como la niña buena, luego se hace mala, se hace mala porque enseña cacho. O sea, oye, qué gran revolución, ¿no? O sea, que esa es otra cosa que mejoró, que hagan pasar lo que está haciendo, por ejemplo, Rosalía y tal, como un ejemplo de feminismo. Porque dices, ah, o sea, que ahora enseñar cacho, porque además, o sea, es sinónimo de feminismo. Enseñar cacho sin mal, ¿no? Porque además, dices tú, aquí ni tú ni yo somos puritanos. Pero, vamos a ver, cuando está claro que una cosa es que utilices, además, igual, el desnudo en el arte, la sexualidad, eso es maravilloso que se utilice. Pero claro, cuando ya es una hipertrofia de eso, cuando se ve que te lo están metiendo hasta la sopa para vender, simplemente. Porque tú además, si analizas el video clip de Rosalía, al principio, pues era una cosa y luego, paulatinamente, te lo digo en serio, se va quitando la ropa. Y son planos detalles, de sus nalgas, de su no sé qué, y así sucesivamente. Entonces, dices, ah, eso me lo vendes como empoderamiento. Y que esté haciendo reggaetón y se esté neutralizando artísticamente o esté empobreciendo su música, eso también es empoderamiento femenino. O sea, al final, coño, el empoderamiento femenino va a ser lo que diga su jefe hombre capitalista de la gran multinacional. Y me estás haciendo que lo aplauda. Sí, sí, en ese caso hay, en fin, yo también entiendo que es algo, es un feminismo muy extrañamente entendido. Yo creo que por eso también dentro del feminismo hay cierta grieta, hay, según las sensibilidades o según a qué se le dé más relevancia, hay ya, digamos, disparidad de opiniones. A mí también me cuesta mucho entenderlo. Sobre todo por lo obstinado, por lo continuado, por lo todo igual. Si es que todo lo que fuera igual, tú imagínate simplemente, no sé, que estuvieran todo el rato hablando de cucarachas. Yo qué sé. Oye, ¿te has fijado que las canciones de los últimos 20 años todas son sobre cucarachas? O yo qué sé, sobre carpintería de aluminio. Y dirías, joder, qué coñazo, carpintería de aluminio. O sea, que está bien para un tema o dos, pero todo el rato, claro, pues aquí lo mismo. Si es que cualquier tema o sea, es verdad que, claro, no es baladí que sea el sexo. Es que el sexo, ya lo sabe la publicidad, que es un elemento del que más puedes tirar. Entonces, pues ya está. Es sin tapujos, te tiras por ahí. Pero yo, es más que nada, no es por rollo puritano, es por... No. Qué aburrimiento. Qué aburrimiento más profundo. Y luego, también, hay una cosa, en este cambio de paradigma al que estamos asistiendo, y es que, a día de hoy, para los chavales, más importante que la música son las imágenes asociadas a esa música. Totalmente. Por eso la música puede ir cada vez empobreciéndose, porque es que da igual, la música es un complemento del mensaje que te están transmitiendo las imágenes. Totalmente. Y el mensaje real es el visual. Y el visual es la cacha, vende tu cuerpo. El otro día lo decía la mala Rodríguez en un sitio, dice, hombre, yo para que otros me exploten prefiero yo ser mi propio proseneta. ¿Vale? Esto lo comentó en un programa de televisión hace poco y me lo comentaron, ¿no? Yo vi algún fragmento y tal, ¿no? Y, claro, pues son unos planteamientos ya como una derrota, es ya la derrota. Porque si ya estamos diciendo, no, no, pues espérate, que no me explotes tú, que ya soy yo mi propio proseneta. Exacto. Y esto es lo deseable. Bueno, pues entonces ya no estamos hablando de arte ni estamos ya en una especie de diarrea mental muy descomunal, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Y ahí creo que dentro de esa confusión monumental, de cosas es donde se da esa especie de trampantojo de empoderamiento a través de convertirme en un objeto yo hipersexual, convertirme en un objeto hipersexual para empoderarme. Cuando tú eso le dices a las feministas tipo Simone de Beauvoir o las de los 60 o los 70, ¿no? Pues el feminismo guay, guay, guay de los años del 2020 va a ser vestida como una mega prostituta porque así eres súper empoderada. Es que yo creo que no tendrían ni... O sea, no lo entenderían, dirían. No puede ser. Es absurdo. Es ilógico. ¿Vale? Hay que haber pasado por estos 40 o 50 años para entender que esto sea posible. Al final, Miguel, parece que el empoderamiento es hacer lo que está de moda con más fervor, con fervor del creyente máximo, ¿sabes? Entonces tú te empoderas porque de verdad te lo crees, ¿no? Pero ese es un uso... En fin, eso es... O sea, no representa ni al feminismo ni al empoderamiento. No, no, no. Me refiero a que desde el poder lo venden como eso, ¿no? Sí, sí, claro. Como también venden como libertad creativa empobrecerse musicalmente. Pero fíjate que empoderarse siempre es pues hago lo que me da la gana, pues te enseño mi teta, pues me compro un yate y no tengo complejo. O sea, empoderarse nunca es... Porque esta persona ha rechazado todo el dinero y resulta que solo quiere hacer cosas, digamos, en comunión con sus comunidades y no sé qué. No, no, eso no es... Ahí no te estás empoderando. Es que ahí es que ni te dedicamos atención. Solo queremos gente que se empodere en sintonía con lo que nosotros consideramos que es empoderarse. Bueno, yo no sé si recuerdas del libro. Una cantante que hace unos 10 años estuvo muy en boga se llamaba Kesa. De hecho, firmaba con la S del dólar. Era una rubia que salía en vídeos de People y tal. Bueno, yo animo, incluso si quieren que paren el vídeo y lo comprueben, pero que luego vuelvan. Que viene la publicidad. Que era una cantante de la industria y a ella y a ella le gustaba así la música rock y tal y entonces pues se adaptó al formato que había entonces de ese rollo Katy Perry y todo esto y llegó a tener muchísimos, muchísimos seguidores. Vamos, recuerdo que incluso los Simpsons una vez cambiaron su sintonía y pusieron la canción que estaba pegando de ella, se pusieron los personajes a cantarla. imagínate, ¿no? Pues no sé si tiene cuatro, no cuatro, tendrá más, millones, tiene millones de seguidores. Bueno, que vean ahora mismo, que vean ahora mismo los espectadores, los compañeros que nos están viendo, que vean cuántas visitas tienen sus nuevas funciones. No voy a decir el número y ¿sabes por qué pasó? Porque ella denunció al productor con el que estaba y a la compañía la denunció de acoso sexual. No sé si será verdad o no, estaban en juicio, pero el caso es que se sublevó y que además que la controlaba, que le controlaba el peso, que no dejaba cantar la música que quería, que le obligaba cantar cosas que no quería, o sea, una cosa demencial. Y entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que se olvidaron de ella y ahí está. Mira a ver ahora los seguidores que tienen, mira a ver si alguien se acuerda de ellas. Entonces, el problema es que la gente que dice no, no nos enteramos y serían los ejemplos, digamos, que de verdad serían empoderadores y serían admirables, pero no nos enteramos porque precisamente empoderadores... que tú cuentas también de Michael Jackson o de Prince, fíjate que son dos figuras, o sea, que vamos, que pocos pueden considerarse a la altura de esas dos figuras cuando es en su momento álgido y las dos son figuras ninguneadas en su etapa final de su carrera, ¿no? por... Bueno, cada uno tiene su tal, pero es verdad que de algún modo empezaron a no ser tan conniventes con los empresarios, Con las discográficas que había detrás y aun siendo casi los mayores mitos de la música de su época, fueron deslizándose poco a poco hacia un anonimato progresivo, ¿no? Desapareciendo por la puerta de atrás, además, y efectivamente, o sea, que al final esos... escasos episodios en los que la gente o a lo mejor son mucho más numerosos de los que creemos que son, pero efectivamente no se les da publicidad, entonces, no lo sabemos. En cambio, sí conocemos todos los casos de la gente que ha ido tragando, tragando, tragando. Hay una conversación interesante que vi el otro día también en YouTube entre John Beef y Z Tangana siendo los dos... Ah, lo que he visto. Bueno, no lo sé, era una que... Con una trapera, ¿no? También. Sí, no sé si es Baquial o algo así. Sí, Baquial, sí. Pero el caso es que tienen un debate que creo bastante... con mucha enjundia, aunque está expresándose bajo su manera de hablar y tal y el rollo trapero, pero tiene mucha enjundia y en él se ve que hay como... Tangana. C Tangana claramente representa yo quiero ser famoso y quiero ganar mucho dinero y voy a hacer lo que sea y entonces... No me hables de poesía. Sí, y el otro... Ay, perdona, que se me ha olvidado... Jun Biff, ¿no? O algo así. Jun Biff. De repente yo me sentía como muy identificado que a lo mejor la música pues no, probablemente no la conozco muy bien pero no va a ser de mi cuerda. Pero sí él tenía una actitud por lo menos de oponer cierta resistencia diciendo mira, yo hago esta música y no sé qué y además de vez en cuando cogen temas míos que son los peores y ellos los ponen y son los que más visionaron y yo sé y mis colegas que hacemos la música sabemos que son los peores temas y en cambio los que nosotros decimos vaya temazo que hemos hecho esto es porque a ellos no les interesa pues no los escucha casi nadie y no sé qué y el tío llega a decir y yo en el momento que me arte me piro de aquí y paso de esto ¿vale? y de hecho a día de hoy creo que no que él ya se pasó su momento y entonces es como si como si las discográficas estuvieran viéndolos a los dos discutir y estuvieran diciendo pues casi que nos vamos a quedar con el otro porque el otro sí que tiene claro que quiere llegar a cualquier precio y que va a hacer lo que sea que es de hecho lo que he acabado haciendo ¿no? o sea como entonces dentro incluso de un género que para mí no a mí no me resucitó resulta muy mío muy próximo pero fíjate que ves esa dualidad también entre el que todavía antepone aunque sea incluso de manera un poco ingenua pero todavía antepone como su libertad creativa y que esto para él tiene un objetivo más allá de ganar dinero y el que ya tiene muy claro que el objetivo es ganar dinero y para eso va a hacer lo que sea es que fíjate Miguel volviendo hilando lo que estás diciendo con el ejemplo que te he dicho de que preferías el pisero que no vender mi arte en tu arte volviendo también a Adolfo Sánchez Vázquez él comenta que en el arte evidentemente tú objetivas una parte de tu ser de tu personalidad en tu obra si tu obra es sincera hay una parte de ti entonces cambiar eso y modificarlo para ganar dinero es venderte realmente es venderte en gran parte en gran parte entonces no es algo no es algo baladín y tonto no lo es fíjate no sé si te conté esta anécdota yo tengo una amiga que está ahí en la industria y tal y ella quería y quiere todavía hacer letras sociales y tal y le decían los de la discográfica le decían pero bueno como una chica tan guapa como tú quiere hablar de estos temas tan feos o sea es que eso fíjate la frase o sea claro que al final mira vamos a quiero retomar no estamos en tu youtuber marxista vamos a vamos a hablar de que al final son ellos los dueños de los medios de producción son ellos los que parten en el bacalao o sea no es no no porque hay una hay una cuestión muy ingenua por lo menos para mí no sé lo que opinarás que es que una cierta izquierda dice bueno en el capitalismo cualquier cosa que dé dinero se publicita y aquí no pasa nada y tal se publicita siempre que no pase nada es decir cuando tú hablabas de lo de mostrar escenarios nuevos que estaba tu obra de reflexionar de tal o sea hay cosas que el capitalismo no puede integrar o sea a mí no me pueden llamar a una fiesta de ejecutivos si yo estoy diciendo y me pongo a cantar ahí diciendo que hay que expropiar a los bancos porque no sea no sé si estén ya en plan muy cínicos y yo sea cínico hay cosas que no hay cosas que no igual que lo digo también en los libros me gustó mucho ese ejemplo porque me sirve cuando no sé si te acuerdas cuando pasó aquello de Sánchez Cordillo del alcalde de Marinaleda que se metió al Mercadona y iba con los carritos los del SAT ¿te acuerdas? sí pues alguien en H&M la empresa textil de ropa la sueca pues hizo una camiseta con un puño así y con hortalizas y tal y decía toda la comida para el pueblo y no sé qué que no salía ni su cara bueno pues a las 48 72 horas fueron a las tiendas a retirar las camisetas por quejas que se habían producido no se sabe de dónde y retiraron todas las unidades que se habían hecho o sea algo tan nimio entonces hay límites claro que hay límites volviendo al tema de los medios de producción fíjate una cuestión que quiero que sepan los amigos que nos están viendo aquí en YouTube tú cuando pones un vídeo muchas veces los vídeos que tienen mayores visualizaciones no es porque la gente los quiera es porque YouTube por sus algoritmos por los que sea decide que los va a promover más o sea yo tengo unas estadísticas que sale cada vídeo qué promoción interna le ha hecho YouTube sin pagar dinero qué promoción interna le ha hecho y ella lo decide en relación a sus algoritmos que yo no tengo ni idea de cuáles son entonces al final quien tiene los medios de producción claro que corta el bacalao hombre totalmente eso pasa en todas las redes sociales o sea todo está filtrado vamos incluso que Instagram prima el hecho de que aparezca carne y cuanta más carne aparece en la imagen más prima esa imagen y desde partiendo de una premisa tan básica y tan heavy como esa pues en general con todos los contenidos lo cual hace tú crees que no pero incluso como creador de contenido como tu objetivo es obtener más tal pues tú estás todo el rato haciendo una prueba y error con el propio algoritmo y el algoritmo te va afinando tu contenido y tú vas acoplándolo y acompasándolo al algoritmo para obtener una mayor respuesta de tal o sea es en fin es es muy jodido porque ya ni siquiera son personas o sea son algoritmos que es verdad que están supervisados por persona pero la mayor parte del tiempo es un piloto automático de un algoritmo que en base a los criterios que se le han metido en la programación va haciendo la criba y las cribas se ve si es óptima o no porque si va multiplicando la interacción de la gente o sea hace que la gente interaccione más pues claramente ese es el camino a seguir por lo mismo por lo que se han dado cuenta en Twitter etcétera que si promueven el odio los mensajes de odio las mentiras y tal hace que la gente se active y como lo que se trata es de tener a la peña como ratones dándole a en una jaulita de laboratorio al botón pues ahí estamos pero claro si si es un con lo cual claro habría que acercarse a YouTube que sigue siendo a día de hoy pues un estercolero enorme pero que también hay cosas buenísimas y tal pero hay que acercarse como bueno con pies de plomo porque todo todo es o sea es muy raro todo nada es muy humano está todo mediado por unas suposiciones tan inhumanas como las del propio capital al propio capitalismo esa lógica inhumana del eterno crecimiento pues esa lógica inhumana de cuanto más click mejor aunque sea a costa de provocar la discusión de la sociedad ¿no? Totalmente y como tú dices es muy interesante ¿no? porque a veces si no somos muy críticos o sea yo ya cuando me meto a las redes y todo eso digo estoy en terreno es como si fuese una casa que está a punto de quemarse ¿sabes? y ahí tengo que ir pongo las cosas con cuentagotas y me voy porque yo lo he hablado contigo a veces he tenido momentos incluso después de hacer el libro ¿no? de estar más enganchado por determinadas cosas porque cuestiones personales que pueden pasar por mil cosas ¿no? y que estaba a lo mejor me metía más y ese propio lo que tú dices ¿no? ese generador de odio que es lo que esos mensajes de odio que te que favorecen ¿no? o sea tú si tienes polémicas y tienes tal te genera como más interacción ¿no? entonces de algún modo inconscientemente lo vas interiorizando y te va cambiando hasta el tono y te está cambiando a ti y y y estás haciendo eres una versión de ti misma peor y que además gente que no te conozca puede pensar realmente mal de ti en el sentido que no tiene que ver con lo que tú normalmente eres porque tú eres tanto dentro como fuera de las redes eres tú entonces creo que tenemos que ser muy conscientes de eso ¿no? tenemos que saber que es un terreno totalmente arena movedizas no es natural o sea natural sería o más natural sería si tú te vas a un a una plaza a la plaza de tu barrio y te encuentras con gente ahí se está dando un encuentro natural en vivo así que que no está mediado por nada más que por nuestras capacidades sociales de cada uno pero ya hacerlo a través de este aparataje que cada vez está más presente en nuestras vidas hace que no es natural esto está a media de hoy está mediadísimo no sólo por aparatos que siempre pues van a estar diseñados de un modo u otro sino por intereses económicos detrás de los propios aparatos o sea entonces bueno que hay que que hay que saber dónde uno se mete y desde luego mucho ojo efectivamente porque tú y yo lo hemos hablado con cómo nos puede afectar o sea pues se sabe que instagram es una red social que provoca la infelicidad generalizada de la gente pero al mismo tiempo como es una droga como lo es son todas las aplicaciones están diseñadas de esa misma manera pues estás enganchado a algo que te hace infeliz vale pues como suelen ser muchas drogas las drogas pueden ser sustancias muy interesantes usadas con un criterio cabal pero usadas de un modo para digamos como escape como vía de escape de una vida que te resulta insatisfactoria pues son terribles porque al final te conviertes en una especie de monstruo o fantasma que cuya única satisfacción es proveerte de esa cosa es otro agujero negro es otro agujero negro exactamente bueno pues con eso obviamente y tú sabes lo hemos hablado nosotros en Ecologista hemos sacado hasta libros de autoayuda para dejar los móviles etcétera y yo hago aquí un llamamiento sabiendo que en fin que será acogido con mucho escepticismo por por lo menos igual que tenemos que ir vislumbrando imaginarios alternativos a este pues una de las maneras también de hacerlo es salirnos de vez en cuando o cada vez lo más posible de este cerrojo mental digital del que ahora somos todos cautivos y que además creo que nos hace infelices o sea al menos mi experiencia y si hiciéramos un poco como un club de autoayuda como Alcohólicos Anónimos y nos pusiéramos a juntarnos casi con cualquier persona estoy seguro que 8 de cada 10 personas acabarán diciendo sí ojalá yo pudiera salirme de esto un poco ojalá yo pudiera pasar días sin estar vinando el whatsapp el móvil ojalá porque es porque es que es así porque es que de algún modo estamos perdiendo algo estamos nos están dando un cambiazo que no que no no compensa para nada estamos abandonando muchos resortes de contacto y de cercanía entre nosotros sustituyéndolo por estas interfaces que nos llevan a la depresión y además de eso de que es un es un estímulo un estimulador de depresiones fíjate lo que voy a decir genera apatía y genera una falta de empatía promueve la falta de empatía porque tiende a ver a las personas como imágenes un poco la cuestión madre mía si hubiese estado este el de ¿cómo se llama? el de la sociedad del espectáculo si hubiese estado en la sociedad actual que hubiese visto Instagram se muere o sea es una sociedad realmente absolutamente mediada por imágenes imágenes objetos te diría objetos no como físico pero ya me entienden entonces tendemos a ver a las personas como objetos y yo te digo con tristeza que conozco personas incluso amigas que que cuando salió Instagram y cuando salió en Facebook y todas estas historias se redujo la comunicación que tenían con sus amigos porque esa pseudo comunicación ya les colmaba decían bueno pues ya ya les felicito el cumpleaños o ya le he dicho tal cosa pero es que no es lo mismo es es un empobrecimiento con respecto a llamar por ejemplo por teléfono ni qué decir de verte en persona ¿no? entonces yo creo que tenemos que ser conscientes y precisamente si queremos construir otro mundo de que tiene que haber un cambio bastante radical ahí yo haría bastante un un mea culpa de nuestra generación creo bueno y de las y de las por encima nuestra para con respecto a la gente más joven porque somos nosotros los que estamos también siendo víctimas de estas adicciones pero estamos un poco cortocircuitando esa transmisión de un legado de otra manera de comportarse más de cercanía más de 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 viva voz de ver a la gente o sea que nos nosotros mismos también hemos entrado en esa lógica y yo veo a mucha gente de nuestra generación ya soltándole a los bebés los móviles para que le dejen en paz las tablets no sé qué y es como jugar con fuego porque es que todo eso años más tarde nos va a rebotar en nuestra propia falta de comunicación con nuestros hijos pero que también es por comodidad por egoísmo por lo que sea por adicción porque tú al final también estás muy cómodo tal y dices claro la primera muestra que tú tienes que darle a tu hijo es con el ejemplo entonces si tú para empezar ya estás medio adicto pues claro tu hijo ¿qué me vas a decir a mí? si tú estás ya ahí entonces ahí creo que también y sé que es duro y por eso yo en esto no creo que haya que juzgar creo que es más una toma de conciencia colectiva porque es algo que nos pasa a todos que nos está atravesando a todos a unos con más intensidad a otros con menos pero estamos todos ahí en el mismo barco igual que con el cambio climático y o cobramos conciencia de eso y de nuestras debilidades comunes y de cómo en lo colectivo encontramos esa fortaleza y esa felicidad real ¿vale? o o corremos el riesgo de ir hacia un desapego cada vez mayor y esto es pues imagínate proyecta esta locura a 20 años vista que yo no sé si llegamos a 20 años la verdad sobre todo en términos energéticos creo que no llegamos a propagar esta locura digital 20 años más ¿vale? pero lo piensas y dices joder que nivel de no sé gente ya que ya ni hablemos que ya no hablemos que ya no haya personas relacionándose entre sí que todo sea mediado por máquinas y tal y no es algo de lo que enorgullecerse la verdad es una cosa que da bastante pena si eso llega a ir en esa dirección yo creo que es una lucha muy actual y muy necesaria y claro la dificultad radica en que muchos de nosotros bueno yo sinceramente creo que ahora mismo no yo tengo un consumo bastante bueno en ese sentido pero bueno es una lucha constante que claro que hay mucha gente mucha gente de izquierda que está absolutamente enganchada enganchadísima personas que supuestamente quieren construir otra sociedad y es que viven o sea el teléfono se lo esconden y se mueren o simplemente se lo alejan y se ponen nerviosos incluso aunque sepan dónde está creo que se llamaba anomofobia el miedo a perder el teléfono o sea es una cosa demencial ¿no? claro dices es una lucha muy importante fíjate en 2018 hice un experimento con alumnos de bachillerato hicimos un experimento conjunto que era pues estar el máximo tiempo posible sin el móvil sin ningún sin ninguna obligación hasta que la gente pudiera aguantar y cuando no pudieran aguantar como si fuera una hora pues lo dejaban pues bueno en esa ocasión te diría que hubo casi un 25 o 30% o más de los alumnos que estuvieron incluso varios días sin el móvil sin problema este año lo volvimos a hacer y los que estuvieron sin el móvil apenas fueron no sé si fue el 6% dos días o sea que ha habido una involución también con el tema pandemia el consumo de pantallas ha aumentado mucho ha sido bestial claro es que es un cambio de paradigma también o sea estamos por un lado estamos soñando yo planteo el que la alternativa o la opción que tenemos es soñar con un cambio de paradigma real frente al capitalismo pero lo cierto es que lo que vamos es haciendo cambios de paradigma para funcionar o operar todavía más eficazmente en la maquinaria o en la dirección del capitalismo claro son todos procesos de desbrozamiento antropológico diría yo es como llegar con una desbrozadora y el capitalismo en esa capacidad de ruptura con lo antropológico que ha sido el cemento larga masa que antes unía a las sociedades ha posibilitado cosas o ha facilitado cosas interesantes como es el feminismo por ejemplo que de algún modo está posibilitado por esa poda antropológica que ha hecho pero al mismo tiempo claro también está acabando con todo lo bueno o sea no está acabando solo con los prejuicios y con cosas como el patriarcado etcétera sino que también está acabando con los vínculos familiares los vínculos humanos o sea las cosas más esenciales de no, no es que es un niño hay que ocuparse de los niños no, no pues a lo mejor dentro de poco ya pues es un niño pues está ahí tirado en el suelo que más da pues ya pues que se busque la vida ¿sabes? o sea cosas que eran casi para otras sociedades y ahora de repente podemos llegar a ese punto que ya en las grandes ciudades sucede que tú vas por la calle y hay un tío tirado en el suelo y todos de algún modo lo natural es como que no te compete como que eso no te elude porque es que vives en un ecosistema que se llama ciudad en el que ya hay otras operarios que se ocuparían en todo caso llegado el momento de recoger este cuerpo pero desde luego no te apela a ti como ser y porque la repetición lo acabas normalizando o sea que por la repetición sobre todo en las grandes ciudades es que el nivel de población sin techo es superior lo vas lo vas normalizando sí, sí aunque te importe aunque te importe lo vas normalizando o sea yo recuerdo yo he vivido en Barcelona en Madrid y cuando llegué a Barcelona o sea una de las cosas que más me llamaba la atención que yo no había visto nunca porque yo venía de Orihuela que era una ciudad de 80.000 habitantes claro yo veía un montón de gente sin techo y gente durmiendo en los caseros y yo es que no había visto eso entonces me llamaba pero la gente que vivía ahí pues era normal claro entonces pues pues sí esa repetición fíjate hablabas de lo de patriarcado lo de que esa revolución constante del capitalismo ya en el propio manifiesto comunista Marx y Engels lo apuntan cómo el capitalismo destruía ese patriarcado y esas cuestiones sacrosantas de antes pero además cómo se iba revolucionando permanentemente y entonces claro en esa revolución es que el capitalismo es revolucionario bastante sí, sí, sí es lo más revolucionario que ha hecho el ser humano exacto exacto o sea lo que ahora vale en 10, 20 años no va a valer y o te subes a la revolución o te aplastas como una máquina un tanque es revolucionario y utópico o sea es que es alucinante o sea realmente a la gente cabal en este mundo lo que nos queda es conservar lo poco que queda o sea nosotros pasaríamos a ser ahora los conservadores y los revolucionarios utópicos serían los fanáticos del capitalismo sí a lo mejor nos podríamos considerar revolucionarios a nivel político de aumentar la democracia de una nueva cuestión pero sí de un punto de vista antropológico sí, sí pero eso es lo que dice Santiago Alborrico Santiago Albarrico que es la fórmula que estará en otro programa por cierto sí, sí, sí pues él siempre dice hay que ser conservador en lo antropológico reformista en lo político y revolucionario en lo económico o sea justamente como el modelo económico es una revolución permanente en sí mismo es lo que hay que revolucionar para que sea algo que esté al servicio de las necesidades de las personas me gusta mucho sí esa frase que él tiene esa idea de trasfondo antropológico y de de que hay que cuidar creo que es una idea que sin embargo sí que es novedosa en la izquierda porque la izquierda durante el siglo XX también compró compró esa idea rupturista de generar un nuevo hombre ya fuera el nuevo hombre comunista el nuevo hombre fascista o el nuevo hombre capitalista y a día de hoy realmente quien se ha mostrado el sistema que se ha mostrado más eficaz a la hora de revolucionar al ser humano en un nuevo lo que sea ha sido el capitalismo claramente o sea que ojo con eso de cambiarlo todo porque quizás los seres humanos necesitamos mucho de lo que llevamos siendo a lo largo de la historia y necesitamos seguir teniéndolo presente nosotros nos cocemos a fuego lento los hombres y las mujeres vamos a fuego lento claro mira voy a pasar ya a temas Miguel de propuesta porque estamos ya en plan muy negativo esto es el apocalipsis que lo es que lo es que lo es bueno hombre pero te voy a pasar de un tema más reformista a ya tema directo de la sociedad poscapitalista tema reformista que como persona sensible a todo esto me interesa saber tu opinión Miguel el tema este que yo digo por ejemplo de hacer una industria cultural pública ¿tú lo ves posible? o sea una industria cultural que fomente ese otro tipo de artistas que sea pues en la música o que sea o que sea incluso en el cine igual que bueno te iba a decir que el gobierno apoya al cine de aquella manera porque siempre están luego las privadas también metidas pero bueno eso de decir oye la cultura es un bien público igual que tenemos educación pública y sanidad pública podemos tener una industria que fomente ese otro tipo de artistas ¿eso lo consideras posible? podría ser interesante pero yo es que para empezar industria cultural ya me parece una anomalía y o sea yo fíjate yo un poco tratando de ser coherente con lo que decía al principio de que para mí la imaginación es una herramienta que es compartida de todos y a la que todos podemos sacarle provecho tanto como productores como consumidores yo más bien abogaría porque uno el Estado no apoye las industrias culturales existentes ¿vale? sobre todo las de los grandes monopolios dos porque el Estado fomente la creatividad de su población en base a la multiplicación de centros culturales no de exhibición para verlo para ser un espectador pasivo sino centros culturales de producción y de contemplación también de eso y ahí en todos los barrios para que los chavales no se tengan que ir a hacer un botellón no, no, no centros para que todo el mundo instrumentos para que haya ensayos no sé qué entonces yo más bien diría yo prefiero sembrar sembremos y ahora si yo crearía plataformas digitales mientras nos dure el Internet que no sé si va a durar mucho pero mientras dure y como es una herramienta potente sí que crearía plataformas equivalentes a lo que pueda ser Spotify o algo así pero públicas es decir gestionadas desde lo público en el que todo el mundo que estén muy bien hechas que sean muy fáciles de acceder y que todo el mundo tenga la posibilidad de mostrar ahí su trabajo ¿vale? e incluso si quieren monetizarlo como se hace en Bankcamp o en algunas plataformas en las que tú puedes decir pues mira que me paguen un euro y te descargas todo mi disco o lo dejo a voluntad o no yo lo comparto gratis pero te quiero decir que ya no haya mediadores llevándose y que luego viviesen de los conciertos te refieres ¿no? bueno que veamos de qué se vive porque a lo mejor en una sociedad que cambia su paradigma es una sociedad en la que todos trabajamos cuatro horas al día pero no necesariamente en un solo trabajo sino que vamos derrotando ¿vale? o sea a mí me da miedo lo de crear estructuras públicas porque en España ya han existido o sea los gobiernos los ministerios y en parte contribuyó a crear eso que Guillén Martínez ha llamado la cultura de la transición ¿vale? entonces también hay mucho pesebrismo y que es algo que se ha criticado desde la derecha porque es que es cierto joder o sea no quiere decir que toda la cultura porque la derecha lo que luego nos dice es todo el pesebrismo del que se benefician ellos es decir desde el que se benefician los bancos las eléctricas las grandes constructoras que ese es más su terreno ¿no? la cultura se la dejan para la izquierda porque les importa un pepino la izquierda cultura ¿no? no pero quiero decir que sí que me da miedo ese tipo de servilismos se va a dar inevitablemente igual que se dieron en la Unión Soviética en cualquier régimen estatalista no me refiero a eso yo lo que me referiría sería por ejemplo eso que tú has dicho lo suscribo totalmente ¿no? de hecho lo hablamos incluso ¿te acuerdas que la última viñeta de la dictadura tú hiciste así como un futuro utópico que me gusta mucho esa viñeta donde sale gente que estaba ensayando ¿no? se ve ahí un montón de salas de ensayos de cines de tal y o sea decir bueno empoderas a la gente desde sus comunidades le das esta posibilidad material de que desarrolle el arte y luego por ejemplo ese Spotify o lo que sea que sí que sea público que esté gestionado democráticamente democráticamente y que que no haya payola que no haya historias que haya supervisión que incluso los músicos tengan en los órganos de representación los músicos tengan un porcentaje los usuarios tengan un porcentaje o sea que se puede solucionar no es como decir bueno la escuela pública tiene muchos problemas pero no vamos a tirar la basura vamos a hacer que mejore pues mira una analogía por ejemplo con la energía ¿no? todo el mundo está ay la energía qué cara qué cara claro sí primero porque se está acabando porque nos la hemos pulido y luego porque hay unos lobbies que en fin que están ahí haciendo unas mafioseros brutales a incognivencia con los políticos de los dos grandes partidos etcétera etcétera pues mira hay una solución muy sencilla lo que pasa que a ver qué político se atreve a hacerla pero es coger todo el dinero que viene ahora de los fondos europeos generar una industria pública de placas solares y de aerogeneradores instalar subvencionado por el estado en todos los edificios de España en todas las comunidades de vecinos placas solares o sea digamos una optimización la mayor posible que haya con la tecnología que hay en este momento implementarla en todo tal tal y de repente ya está se acabó porque ya es autoconsumo entonces ya puede haber guerra en Ucrania puede haber no sé qué en Argelia o en Marruecos que España además tiene el privilegio de una potencia solar y eólica increíble tiene el privilegio de ser el primer país del mundo independiente energéticamente de todo de los combustibles fósiles y de ¿qué pasa ahora? las empresas Iberdrola Endesa Naturi o sea desaparecen ya está desaparecen o sea en seis meses ya no existen esos lobbies claro pues quiero decir que para hacer eso tendrías que tener una perdón no no pero quiero decir que es una analogía de que no es tanto buscar la solución desde un desde una apuesta ideológica como buscar una solución meramente operativa ¿cuál es el problema de la energía que se está acabando que necesitamos hacer una transición a renovables y que además necesitamos lo dicen todos los expertos en energía hacer redes de autoabastecimiento circuitos cerrados energéticos que son mucho más fáciles mucho más independientes más fáciles de gestionar no requieres grandes infraestructuras etcétera o sea lo solucionas todo de un plumazo solo que vas a ir en contra de los intereses de las grandes empresas energéticas pues lo mismo te digo con la cultura o sea hacer esto fomentar la cultura de los barrios hacer unas plataformas para que todo el mundo comparta no sé que todo eso va a hacer un florecimiento cultural sin precedentes ¿a quién no le va a favorecer? solo a las industrias culturales ¿vale? y a la gente que le interesa controlar digamos los metarrelatos ¿vale? hay que ser tanto políticos como empresarios ¿no? pero o sea que muchas veces las soluciones creo que no pasan tanto por grandes ideas revolucionarias no sé qué con profundos tal constructos ideológicos sino más a día de hoy tienen que ver con resolver de manera eficaz y urgente los problemas importantes que tenemos encima ¿no? claro el problema es la falta de organización porque sin una masa que esté pidiendo eso que lo esté exigiendo fíjate lo que te digo porque eso habría que exigirlo es que para que ocurriese lo que estás diciendo tendría que ser un entorno revolucionario bueno que la gente tuviera por ejemplo a la gente no se la informa con el tema de la energía y no se le hacen más que marearles y a la gente se cree que es el gobierno social comunista el culpable de los precios de la luz claro pero que vamos a ser nosotros las organizaciones y tal la gente de la base la que pueda cambiar eso entonces esa gente que luego se lo exija a nuestros representantes o lo que sea tendría que haber una masa crítica y social tan brutal para eso que cómo se construye porque fíjate cuando hablábamos del artista en el capitalismo vale tú eres un artista y quieres ganarte la vida haciendo obra sincera auténtica no venderte donde vives porque no hay organización no hay tejido social a lo mejor en otros momentos de la historia en otros lugares lo ha habido por ejemplo antes de la primera guerra mundial el SPD que es el partido que estaba gobernando en Alemania que era el partido que apoyaba a Marx y Engels cuando era marxista y tal es que tenía un peso lo he dicho muchas veces en el programa y no me canso un peso en la sociedad civil Miguel que es que hasta tenían sus propias funerarias sus ateneos sus lugares de ciclismo como gimnasios tenían hasta talleres de cocina o sea era una cosa brutal entonces tú puedes decir bueno pues yo oye soy del rollo y estoy aquí y me gano la vida doy conciertos por ahí por ahí la ateneo pero es que ahora no hay nada de eso es que no hay nada es muy complicado entonces habría que hacer eso habría que hacer una organización habría que hacer varias habría que hacer algo porque es que si no a dónde vamos ya nos metemos en la sociedad cómo vamos a construir esa sociedad poscapitalista si estamos desorganizados bueno yo no he sido nunca una persona así que esté metida en organizaciones y no por tanto me considero muy que puedo aportar muy poco e incluso un poco con vergüenza en ese aspecto porque no pero si quizás en la época en la que yo fui en la que he sido más joven y he ido creciendo y formándome como persona no ha sido quizás la época más fértil para este tipo de organizaciones sino ha sido una época más de un proceso de empobrecimiento de este tipo de organizaciones y de vínculos pero sí estoy totalmente de acuerdo y creo que es uno no soy la persona más adecuada para para atisbar cómo se puede hacer eso o sea yo puedo yo en digamos en la medida de mis capacidades yo veo que que yo si puedo igual que otra gente ha generado ideas que digamos que que me han han germinado y han dado lugar a otras ideas y creo que es muy importante caudales de idea y de y de deseos casi ya funcionando a un nivel casi subjetivo y emocional y de de anhelos profundos creo que ahí en ese en ese circular de deseos y de ideas sí que creo que se pueden generar hitos que hagan que la gente confluya pero es verdad que que estamos en en paradigmas muy distintos o sea que que ahora estamos ya en el apoteosis del individualismo y y encima el digital y la pospandemia todos muy metidos para adentro y además en una fase yo diría que desde una depresión generalizada vale es o sea un estado es psicopático depresivo de la población entera creo que nos atraviesa todo habrá hay gente que lo niega por una especie de huida hedonista pero que yo la veo como una huida un poco ciega hacia adelante que en el fondo encubre esa misma desazón o sea creo que nadie se libra de eso puedes o venirte abajo o convertirte en un loco viva las cañas de ayuso pero en el fondo son dos síntomas de un mismo malestar ¿sabes? solo que cada uno lo está sacando de un modo o de otro entonces no lo sé quizá el simplemente empezar a ver aunque sea con el rabillo del ojo la posibilidad de otras maneras de vivir más deseables a lo mejor es un aficate para decir coño voy a voy a salir de este de esta cerrazón voy a encontrarme con los otros ¿sabes? también a veces tengo la sensación de que de que a lo mejor va a tener que ser un hecho fortuito como algún tipo de apagón digital o energético y que pueda potenciar esas dinámicas ¿sabes? porque ahora mismo es difícil porque estamos todos en la rueda del adicto del yonki entonces es difícil no hay mayor acto de voluntad que salirse de una adicción entonces no estamos quizá en una en un momento de mucha voluntad estamos más bien en una en un momento de dejarnos ir casi ya como de perdidos al río ¿sabes? sí totalmente pero bueno quiero decir nunca es cierto que es difícil y es cierto que pero es que claro a mí no se me ocurre otro modo de solucionar esto que no sea en conjunto y agrupándonos las hormiguitas porque es que si no no hay lo que pasa es que quizá esas agrupaciones si se canalizan a través de organizaciones más tradicionales políticas etcétera etcétera parece que también traen de sí un residuo que las hace un poco que las lastra también si lo que queremos es ser transversales y llegar a toda la población porque estamos todos juntos en el mismo barco entonces no podemos permitirnos obviar a la gente con la que no tenemos las mismas ideas quizá porque nos une algo más urgente que las ideas que es una realidad compartida y una realidad que va a ir en una crisis progresiva de sobrevivir de sobrevivir quizá esa degradación pues va a ir poco a poco haciendo que pero no sé porque ahí es complicado hay garantías la degradación le lleva a despertar y otra gente que le lleva a sumergirse en un nihilismo todavía más fanático ser más egoísta sí exacto entonces bueno pero sí yo creo que cualquier organización cualquiera es buena o sea encuentro de seres humanos lo que pasa es que lo que hablabas de organizaciones con las tres del pasado y tal es que es cierto o sea yo creo que tenemos que inventar otra cosa o sea creo que sí que tiene que haber una organización pero que creo que tiene que tiene que aprender de los errores del pasado porque si no esto va a ser un ciclo una y otra vez una y otra vez y ya hemos visto lo fácil ya estamos a esto de repetir el siglo XX ¿no? parece que nos hemos propuesto repetirlo tal cual entonces estaría bien pues sí no hacer las mismas estupideces que fueron muchísimas luego pues ya casi acabando llevamos casi dos horas que a mí me encanta pero no sé qué opinarán bueno que sepas no Miguel que sepas que tengo el placer el lujo de tener aquí a mucha gente que le preguntaba el otro día bueno ¿queréis que haga un vídeo sobre la reforma de la LOSLOE la reforma educativa ¿lo queréis corto medio o largo? y por lo menos todos los que escribían largo, largo, largo digo es masoquismo no pero yo lo entiendo si youtube es el campo de los youtubers pero también de repente es un espacio en el que se pueden dar diálogos así un poco más sosegados que no tienen ni la presión de la televisión ni de en fin ni la selección ya que hacen los medios de personajes y de repente que sí que estaremos tú y yo que a lo mejor nos van a ver cuatro gatos pero bueno que por lo menos así como estamos tú y yo hay otra gente hay otros debates y a mí me resulta mucho más interesante que la televisión tal cual la entendíamos eso está claro muy rápido porque quiero pasar a unas preguntas así un poco más personales que te voy a hacer así preguntas de cuestiones a ver que nos puedas recomendar tú pero quiero preguntarte dos cosas hay una pregunta que es más profunda y otra que es más quizá que tú me la puedes desde tu experiencia como músico por cuál quieres que empiece que es que esa me quedo un poquito atrás me da igual lo que tú quieras venga pues empezamos por la profunda estamos hablando de temas gordos y luego nos vamos a la de músico y ya a las preguntas personales entre comillas bueno te quería decir si tú todavía piensas que es necesaria una internacional como la que hicieron más en que se vacunen en su momento crees que es necesario que los trabajadores del mundo se unen sí pero no sé si lo haría en base a los trabajadores del mundo y haría una internacional humana algo así sí no creo que es necesario esa organización internacional sí yo de hecho en algunos de los relatos así en los que yo me pongo a imaginar o incluso que los he hecho después de hacer talleres con gente las que juntos tratamos de imaginar mundos en muchos de ellos siempre llegamos a una especie de idea un poco naif y tal pero que viene a ser como una especie de pacto global gran pacto humano global por el cual nos distribuimos en cientos de miles de pequeñas comunidades muy basadas en lo local pero todas interconectadas a través de algo parecido a internet pero que sin el ser el internet comercial de las grandes plataformas a día de hoy sino una mera lo que sería el internet en positivo como una mera red de comunicación y de intercambio de información ¿vale? y en ese sentido no es algo muy diferente a una internacional solo que no quizá enfatizada como se hacía quizá en su momento con todo el buen criterio pero a día de hoy como los imaginarios han mutado creo que como la gente no se aunque sean trabajadores no se consideren trabajadores se considera emprendedor ¿sabes? pues entonces como no vamos a hacer la internacional de los emprendedores porque es grotesco pues entonces yo sería ¿qué es lo que nos une a todos? si ya aunque somos trabajadores asalariados todos pero no lo queremos reconocer pues digo yo que humanos sí que nos reconocemos como tales ¿no? con lo cual creo que iría más por ahí ¿no? porque creo que la situación va a ser además conforme el cambio climático y la crisis generalizada vaya apremiando pues nos vamos a ir dando cuenta cada vez más de que somos humanos ya no somos individuos que nos valemos por nosotros mismos porque somos genios de no sé qué que nos necesitamos ¿no? que no somos sin los demás que no somos nada sin los demás básicamente bueno pues ahora te quería preguntar te lo tendría que haber dicho antes pero bueno se me ha olvidado nos ponemos a hablar de una cosa y estos son como los ramajes de un gran olumón ¿no? sí tú eres miembro del grupo Buenas Noches ¿no? y me gustaría un poquito que nos comentaras pues claro ya desde tu perspectiva de músico de miembro de un grupo tenéis varios discos pero tenéis una una aproximación muy lejana de todo esto que estamos hablando ¿no? de la la industria de utilizar la música para para enriquecerte creo que vosotros estáis absolutamente antagónico en ese sentido me gustaría que nos hablases un poco si de cuál es vuestra perspectiva de de si habéis tenido algún intercambio con esa industria si habéis intentado llegar a un público más masivo que queréis vosotros no sé un poco tu visión respecto a lo que está pasando de la música desde tu visión desde músico bueno yo es que creo que es muy diferente pero mira a mí me pasa algo parecido yo me hice dibujante un poco por accidente tampoco tenía esa intención llegó porque de repente dibujaba y la gente le llamó la atención y me ofrecieron esa oportunidad con el caso de la música o sea pero previo a todo era mi interés por dibujar una serie de cuestiones que a mí me servían y si podían servir a los demás pues genial con la música algo muy parecido o sea nosotros nos encontramos un grupo de amigos que somos muy apasionados de la música los cinco algunos han tenido más experiencia en otros grupos otros no pero de repente nos bueno como que nos resulta muy estimulante ver que nos sale cuando nos juntamos incluso cuando vamos probando con diferentes instrumentos de distintas culturas de raíz folclórica y tal pero sin querer hacer el folclore de esos o sea es un juego es un juego es lo que yo creo que es el fundamento de todo arte que es y todo que es que es juego y es goce es un fin en sí mismo del que tú no sabes cuál es el el objetivo final más que el gozar de cada momento que tú estás haciendo eso ¿no? entonces es que desde como desde el minuto uno ese fue nuestro arranque sin ningún tipo de o sea todos tenemos nuestro corazoncito y todos pues hombre te hace ilusión compartirlo con la gente ver que a la gente le gusta lo que haces igual que a tú has flipado con las las música que han hecho otros pues que de repente tú ahora puedas generar una música que a otros lo disfruten incluso el momento de tocar en directo y ese vínculo con el público todo eso y con tus compañeros es que ya de por sí es un fin en sí mismo no es disfrutar de eso entonces como nosotros hemos tenido siempre claro ese aspecto pues bueno ha habido en algún momento que a lo mejor sí que lo que hemos hecho pues ha salido reseñado en alguna revista en algún periódico nos han puesto en alguna radio en Radio 3 en Radio Nacional pero al final efectivamente como lo que importa es la industria bueno pues ya está hemos sido como una flor de un día digamos pero bueno que eso tampoco nos ha pasado factura porque como no hemos tenido ese objetivo pues no y lo teníamos muy claro y además éramos ya todos perros viejos y sabíamos perfectamente la industria cómo se las gasta y todo esto pues es que nunca hemos y además ya nosotros hemos empezado como ya siendo mayores con lo cual ni siquiera íbamos a conectar con la juventud ni nada que es lo que te hace que entres un poco en la matinaria y tal con lo cual bueno no sé pero es que yo es que diría te gusta ser creativo te gusta la música te gusta dibujar te gusta inventar cosas lo primero hazlo para ti hazlo por por tratar de rascar en el misterio de la vida y del universo y por tratar de que tu vida sea más plena a través de ello y luego si de ahí sale que vives de lo que sea pues bienvenido sea pero que si no que eso no te amargue el dulce que el dulce más amargante es que te guste mucho la música acabar siendo un músico de éxito y ver y darte cuenta un día dentro de 20 años que todo lo que has hecho en los últimos 15 años es una porquería con la que tú no te sientes identificado eso sí que es triste por más que un montón de gente se conozca tu nombre pero ni siquiera tampoco le interese mucho lo que hace porque como has hecho lo mismo que todo el resto eres un producto más en el supermercado entonces también ahí al final dices pues mira yo prefiero llegar a gente que realmente aprecie lo poco que tú puedas estar aportando que llegar a es como que prefieres que una persona maravillosa y genial y buenísima te afectuosamente te reconozca tu trabajo o que 200.000 necios te aplauden en un estadio no lo sé porque son 200.000 necios o sea es verdad que son muchos pero es que son necios quiero decir esto es una metafora pues a veces no se trata de llegar a cuanto más mejor porque si llegar a cuanto más implica llegar de cualquier manera y sin que aquello trascienda para nada pues casi prefiero llegarle a 20 personas y que sepa que eso ha tenido un impacto real en sus vidas desde luego desde luego a mí muchísimo a pequeña muy pequeña escala me he pasado con el tema de de los libros en el último libro pues tuve oportunidad a lo mejor de hacerlo con otras editoriales y tal pero preferí hacerlo con el viejo topo porque bueno conoces a Miguel es la editora que me ha aceptado aquí pues tengo una relación muy buena con él me apoya entonces ese libro podía ser mi obra no solo lo veo como una obra de activismo social de tal sino también como en cierto sentido como una obra de arte porque bueno hay un cuidado por ciertas cosas y tal con sus carencias pero esa es mi intención entonces yo vivo de otra cosa que eso también es algo importante vosotros vivíais de otra cosa no necesitabais eso un poco como el bosco entonces tú ahí es cuando puedes hacer de verdad algo en lo que te sientes identificado porque cuando cuando vas subiendo hombre pues habrá gente cuanto más subes y hay más capital en general no digo que siempre sea así pero en general pues tu marco de libertad creativa se reduce porque la inversión de mucha gente que no eres tú depende de lo que tú hagas entonces lógicamente vas a tener mayores hay casos hay casos excepcionales como Tom Waits o David Byer o algo así gente que consiguieron un reconocimiento muy pronto con una obra de mucha calidad y que luego han sabido mantenerse un poco fiel a un estilo a una búsqueda a un tal y se le ha respetado la industria dentro de sus nichos ninguno son y le preguntan a cualquier chavalito joven quiénes son y no conocen ninguno vamos no conocen a nadie a nadie de antes de hace 5 años vamos no existe no existe nada no existe el cine no existe la música no existe nada o sea es como si hubiéramos hecho un reseteo yo eso lo siento a raíz de la pospandemia como un cambio de paradigma o sea se ha reseteado la humanidad y ahora ya vivimos al día vivimos al día vivimos al día uno de los pocos que recuerdan es Michael Jackson te lo digo por experiencia por los críos por los críos porque Michael Jackson llega mucho y es Queen también no sé si porque hicieron el rey de Bohemian Rhapsody la peli desde hace unos años pero Michael Jackson aún está ahí en la retina es curioso sí pero es de lo poquito o sea que los Beatles a lo mejor ya para alguna gente ya no solo han oído pero no saben ni cómo son no han visto ni una foto vamos a entrar ya en la recta final sí sí y sí sí estoy deseando ¿no? ¿o qué? no no ¿sabes? porque me da miedo como te dice te quieres poner a tocar la guitarra si te llaman a la puerta pues digo hombre a ver si lo conseguimos y nos interesa venga no te preocupes te voy a quiero que nos recomiendes eres una persona muy interesante con mucha cultura mucha sensibilidad quiero que nos recomiendes tres libros ya los que te salgan bueno yo voy a recomendar algunos que suelo recomendar porque me recomendaría uno que se llama Regreso al Edén de Viruté Galdicas que está publicado en Pepitas de Calabaza y Viruté Galdicas es de las tres primatólogas que se ocuparon de los grandes simios en el siglo XX y a día de hoy todavía Jane Goodall Diane Fossey y ella ella es la que se fue a Borneo y se ocupó de los orangutanes y ese libro que es un libro en el que ella cuenta todo su periplo de cómo acaba allí y de es un libro que habla sobre animales y en el fondo está hablando de todo habla sobre los seres humanos habla sobre lo que es la tierra lo que es el misterio de la vida lo que son los vínculos incluso madre-hijo ya sea de un de un orangután o de un o de una o de seres humanos y habla del vínculo más fuerte que hay que es con la otredad y la otredad en el en nuestro mundo actual son los animales ¿no? y los animales además más cercanos a nosotros son los grandes primates ¿no? por tanto creo que es un libro en fin muy entretenido y maravilloso ¿no? para a ver segundo voy a por ejemplo un cómic ¿vale? que para mí voy a preguntar por cómics ah bueno vale pues libros a ver ahí quizá recomendaría el naufragio del hombre por ejemplo es un libro que a mí me gusta mucho de Carlos Liria y de Santiago Albarrico aunque no sé si ahora que lo digo solo de Carlos Liria pero es un libro que a mí me ayudó mucho está publicado en Iru y a mí me ayudó aunque podría recomendar otros tantos libros de Carlos y de Santi porque son leer con niños de Santiago Albarrico es también una preciosidad de libro y es un libro que habla muy bien sobre sobre el valor del relato y para qué sirven los relatos ¿no? que hemos tendido a verlo como un entretenimiento que hacemos por las noches ahí viendo cualquier mierda en una plataforma ¿no? y estamos ninguneando la esencia y luego por último recomendaría uno de Ursula Caleguin la escritora y de ciencia ficción norteamericana pero bueno estoy recomendando así los primeros que se me vienen a la mente por ejemplo Los Desposeídos de Ursula Caleguin que es para mí es muy inspirador porque es hablar de una sociedad alternativa a la nuestra a través de un relato de ciencia ficción ese lo tengo pendiente creo que me lo recomendaste ya ese es un librazo sí, sí tres artistas plásticos o sea, plástico pues ya me entiendes escultura, pintura dibujo pero de que de todas las épocas de toda la historia Miguel fíjate si te lo pongo fácil pues entonces el Bosco podría ser perfectamente uno de ellos uno de los grandes artistas yo que sé es que tampoco voy a pensar en nadie muy rebuscado por ser representativo pero vamos dejando de lado a miles de artistas maravillosos podríamos pasar a Goya al que yo le tengo mucho cariño no por su etapa de trabajo real para la corte que me parece menos interesante pero justamente como artista precursor de la modernidad y llegando a nuestra época yo te diría que estaría entre Escher que es una especie de artista de toda la vida y como dibujante y Duchamp que sería como el punto y final del arte contemporáneo para mí Duchamp se rió y dijo pongo este mater y me río del arte contemporáneo y hasta aquí llega y llevamos 100 años poniendo váteres en los museos ¿vale? o sea en lugar de entender la broma y decir vale nos ha señalado que esto ya era un callejón sin salida pues llevamos 100 años en el callejón sin salida cada vez más al fondo poniendo váteres una y otra vez pero él tampoco dijo que no pero me resulta es un personaje que chapoteó en la ambigüedad pero bueno me parece que puso el dedo en la llaga no sé si como cínico o como visionario o como ambas cosas probablemente a la vez yo recuerdo un libro suyo que decía que en un momento de su vida se dio cuenta que era más fácil decir que sí que decir que no entonces que él siempre decía sí con eso te lo digo todo es un poco precursor también de de Dalí de Warhol ese tipo de personaje un poco entre caricatura que se ríe de sí mismo pero a la vez pasa que bastante más de bastante más talla creo yo que Dalí y por supuesto que Warhol pero bueno ahí está yo ahí difiero pero lo dejamos por otro día eso puede ser hemos coincidido mucho incluso los artistas porque a mí ese y este el Bosco me encantan bueno digo ya tampoco que también sí sí pero me pasa como a ti también la parte de los grabados y todo eso más que la parte real que no me interesa tanto tres películas 2001 sonrisas de una noche de verano de Bergman que es una de las pocas comedias de que hizo Bergman tiene dos pues esta es una de ellas y mi tío y mi tío de tatí tres discos yo que sé la pasión según San Mateo de Bach el disco blanco de los Beatles y uno de Camarón y Paco de Lucía tres cómics pues mira uno que sea Rebetico que es sobre la música Rebetico de David Proudhon de un dibujante francés me parece un retrato inmejorable de lo que es una cultura rica y viva de un folclore en ebullición como lo puede ser el flamenco el jazz o el blues o en su momento tantos y tantos ¿Cuál es el título Miguel? ¿Perdona? Rebetico la música Rebetico que es la música esta griega que se da en Atenas después de la primera guerra mundial pues te recomiendo a mí es una de las músicas que más me conmueve en el mundo vamos una música fascinante si lo pones así Rebetico con K y con B luego Mister Natural de Robert Crump que es uno de mis dibujantes más amados y luego diría El Incal por ejemplo de Jodorowsky como cosa también de relato fantástico que a mí siempre me ha flipado una creatividad brutal imagínate que vuelven a la vida y te tienes que tomar un café con Mars o Engels ¿a quién eliges? pues la verdad es que no tampoco soy yo muy conocedor de ellos dos supongo que Mars porque parece que era el que llevaba un poco la voz cantante pero no no tengo no soy no he leído tanto como tú ni me he formado en esto o sea que no no sé realmente bueno por la foto da igual el que mejor te caiga tú bueno yo digo porque como escribe el capital y eso y está en todos los fregados digo yo que sería aunque también me cae muy bien su su como se llama el marido de su mujer la Farc Paul la Farc el marido de su hija de una de sus hijas el derecho a la pereza sí 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 yo creo que tendría más conexión sí yo total yo soy un puto más bueno más artista sí 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 total sí sí pues ya está me temo que hemos llegado al final no sé si lo hemos dado todo tío sí no se puede dar mucho más no sé si quieres dejar algún mensaje yo creo que si te parece si llegamos cuando superemos los 28 los 5.000 millones de visionados hacemos la parte 2 ¿vale? cuando superemos ya despacito ahí está chicos ahí está el reto ahí está el reto exacto el reto si le superamos ya despacito tenemos otra charlita guapa John y yo exacto y en pelotas en pelotas venga en pelotas a por todas pues jugamos sobre seguro ¿eh? bueno quien sabe escucha ¿sabes? hubo hubo una ocasión en una radio inglesa de la BBC que no sé cómo fue que siempre iba a ganar era como la canción de las navidades o algo así y siempre iba a ganar la típica comercial y entonces vendió por votar a una de Reche que es de Martín y al final creo que ganó hostia vale vale solo por dar la eso por joder bueno pues nada si quieren 5.000 millones de visionados nuestros solo por joder bienvenido escucha Miguel me temo que despacito creo que tiene ya 8.000 millones tiene más que población existente necesitamos toda la población de la Tierra y bots y la de Marte también bueno todo es posible escucha el sistema el sistema no lo dice tú si puedes y crees en ti lo consigues pues simplemente es el karma exacto y si no es que eres un loser Miguel exacto pues nada lo mismo pues entonces tendremos que ir empezando a asimilar ya eso bueno Miguel un placer haberte tenido aquí en el programa te mando un abrazo muy grande y también de mucha gente que sé que te sigue y dejo que nos dejes tus últimas palabras pues nada otro abrazo muchas gracias por la invitación espero que la conversación así bastante informal haya tenido algún punto interesante y nada un abrazo muy fuerte para ti y otro para todos los que nos que puedan tragarse toda esta monserga un abrazo Miguel un abrazo John chao chao chau 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 Gracias.